...y funcionamiento de la Academia Antioqueña de Historia. Y la tercera parte es el Congreso Nacional de Academias para tratar el tema de los conflictos en nuestro país. Iniciamos hoy con una conferencia a cargo del Mayor Jorge Mauricio Cardona Angarita. Él es Jefe de Estudios e Investigaciones del Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional. Oficial de Caballería del Ejército de Colombia. Candidato a Doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Historia de la misma universidad. Especialista en Administración de los Recursos Militares para la Seguridad Nacional. Pasante del Acuerdo Marco Colombia-Chile para la Adecuación de la Doctrina Avanzada en Santiago de Chile. Con Armored Captain Kerser Course of Armored School of Forknox, Kentucky, USA. Estudiante del Defense Language Institute en Lackland Air Force Base, San Antonio de Texas. Con entrenamiento en el buque Escuela Gloria Año 2000 y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y de Historia Militar. Entre sus distinciones se encuentra la mención Andrés Bello en 1991, graduado de honor en 1995 de la Escuela Militar de Cadetes, graduado de honor y graduado distinguido de la Escuela de Armas y Servicios en 2002 y 2009, respectivamente. Ha fungido como coautor, editor, escritor de varias revistas y artículos sobre educación de la formación y conflicto. El mayor Mauricio tiene 45 minutos para exponer su tema. Vendría luego la conferencia siguiente y a las 11 y 30 de la mañana nos desplazamos al Museo Juan del Corral para la visita guiada. Bienvenido, mayor. Gracias. Bueno, voy a colocar aquí el cronómetro. Buenos días a todos. El CBLAC que acabaron de leer, pues, desde hace, cuando era candidato a doctor, ya el doctor Pizarro León Gómez fue mi evaluador en la tesis doctoral en la Pontificia Javeriana. Muchas gracias, profesor, por su aprobación. Y, pues, la tesis doctoral tiene mucho que ver con el conflicto armado interno que hemos tenido. Entonces, pues, es un gran reto porque muchos de acá han sido mis profesores, muchos críticos, y es un honor para mí que la Academia Colombiana de Historia me haya dado la oportunidad de venir a exponerles esta posición de las fuerzas militares y, sobre todo, el Ejército Nacional en cuanto a los procesos de paz. También un agradecimiento especial a la Junta Directiva de la Academia Antoqueña de Historia por hacernos partícipes y por invitarnos a tan importante evento. Adelante, Javerro. Bueno, la agenda que voy a manejar es esta, de acuerdo a lo que nos solicitaron. Bueno, pues, vamos a tratar, sobre todo, en las estrategias tácticas y resultados, cómo se ha desempeñado el Ejército Nacional desde 1953. Sigamos, por favor. Bueno, obviamente, pues, ese es mi marco teórico, obviamente la fuerza pública, la fuerza militar es como es una fuerza de coerción y de represión. Obviamente, Thomas Hobbes siempre ha determinado que la fuerza pública tiene que estar apoyando al soberano para garantizar los deberes, para garantizar los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Y el modelo plural de Charles Moscos es muy interesante porque es el último sociólogo que habla netamente de los militares. El anterior era Murray Janowitz, el sociólogo, y Samuel Huntington, que hablaban de dos modelos, un modelo institucional y un modelo ocupacional. El institucional era aquel militar que tenía que estar alejado de la sociedad para que no pudiera verse afectado sus valores. Y Murray Janowitz, pues, el modelo ocupacional que era un militar más acercado hacia la parte de la profesionalización. Pues, Charles Moscos, que fue alumno de Janowitz, pues, propuso el modelo plural donde hay unos militares que tienen las dos cosas, tanto lo institucional como lo ocupacional. Y la doctrina, pues, mucha gente habla sobre doctrina, pero yo escogí a Michel Foucault con respecto a la doctrina, que es prácticamente, castizamente es como decir, si yo quiero ir al cielo como católico, tengo que cumplir unos mandamientos, ir a la misa, tengo que rezar. Todo esto es lo que dice Foucault, que es una forma de hacer pensar y decir como yo quiero que haga, piensen y digan. Y, pues, aquí tienen los objetivos específicos, como me haga Ciro Cardoso en este método inductivo con hipótesis deductiva. Explicativa, perdón. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué tipo de historia quisiera contar? ¿Está la tradicional de Rankin? ¿Está la historia social de Mark Bloch? ¿O está la historia cultural de Roger Chartier? A mí me gusta específicamente la de Roger Chartier, que es esta microhistoria, y siempre me ha gustado escribir sobre las representaciones, de cómo se representan los militares o cómo se representa una persona cuando se está investigando. Y esta representación tiene mucho que ver con esa doctrina, con esa ideología y lo que tiene por dentro el militar. Al lado izquierdo están la cantidad de libros que me ha tocado estudiar, los del profesor Pizarro, los del padre Fernán González, Fernando Cubíes y Pagauta, Burocracias Armadas, que es un texto donde hace bien detalladamente un estudio sobre tanto la fuerza pública como el ELN, en el AFAR, las autodefensas ilegales. Entonces, aquí ahí está también Andrés Dávila, ladrón de Guevara, que tiene un libro que se llama El Juego del Poder, que también ve y estudia cómo son esas relaciones objetivas y subjetivas entre la sociedad y el militar. Él lo estudia. Y ellos se basan en unos internacionales como Samuel Feiner, que habla de cuando se hace golpe militar, pero ellos no lo llaman golpe militar, sino intervención militar. Entonces, eso va a ser importante. Adelante, por favor. Bueno, si usted ve en el lado izquierdo, hay una sumatoria de años y meses. Y le he traído acá este texto que está ahí del padre Fernán González, en su libro Partidos, Guerras e Iglesia, donde él habla de las guerras civiles. Y la sumatoria de todo, pues da 13 años, más los 70 años que llevamos en conflicto, pues da 83 años. De 213 años de historia, ¿cuánto tiempo, cuánto porcentaje verdaderamente hemos sido violentos? Es una reflexión, esto es una tesis, mucha gente dice que sí, que hay unas guerras al interior en los estados soberanos, pero prácticamente traigo aculación acá las diferentes repúblicas que hemos tenido y el tiempo que ha durado cada guerra, algunas duraron solamente dos meses, como lo podemos ver ahí, pero es guerra civil. Adelante, por favor. Bueno, los grupos armados al margen de la ley que se han levantado en armas desde 1953 hasta el presente, y deben haber muchos más, pero estos son los que más están en varios documentos, los que están registrados. Aquí vemos todos los grupos que se han alzado, tanto de izquierda como de derecha. El tiempo apremia. Siguiente, por favor. Pero entonces, aquí vamos a ver algo que estamos estudiando en el presente. Las guerras, en este momento vamos en la guerra de quinta generación. La guerra de primera generación empieza acá, son los dominios tierra, mar, aire. Y así va evolucionando en segunda, tercera generación, cuarta generación, quinta generación, es el modo de pensar. ¿Quién es el factor, cuál es el escenario de la guerra, y cómo se enfrenta a la guerra, y cuál es su naturaleza? En la primera parte, la primera guerra, es una guerra de líneas y columnas que era la del siglo XIX. En la segunda generación ya vemos la guerra de trincheras, que es la primera guerra mundial. En la tercera generación es la guerra relámpago de la segunda guerra mundial con los alemanes. Y viene una muy interesante, que es la guerra de cuarta generación, que a pesar de que esté sucediendo en el campo o en el dominio terrestre, aéreo, naval, no importa que usted gane lo militar, porque lo más importante en esa guerra de cuarta generación es el tema político, como Vietnam. Los americanos ganaron, pero perdieron políticamente. A Bong Joon-Jab, que era el general, para él era más importante ganar la guerra políticamente que militarmente. Y por eso los Estados Unidos, después de la ofensiva del TET, pues obviamente los Estados Unidos tuvieron que salir, y a él no le importó. O sea, a Bong Joon-Jab dijo, yo gané la guerra. Entonces, esa guerra de cuarta generación está todavía presente en, digamos, en lo que está pasando en este conflicto armado. Y la guerra de quinta generación la estamos viendo como ahora en Rusia contra Ucrania. O sea, ya se pasa del dominio terrestre, aéreo, naval, al espacio, al ciberespacio, a lo cognitivo, y sobre todo a la información. Se han visto caer gobiernos por solamente redes sociales. Entonces, el manejo de la información va a ser muy importante. Los ataques cibernéticos, las municiones ultrasonicas, los UAV, vehículos aéreo no tropulados con cabezas explosivas, kamikazes. Eso viene ahora con el estudio de lo que es la guerra. Y hay una cosa más interesante aún, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ya las aeronaves no tripuladas, si las intervienen, ella solita vuelve al lugar donde despegó. Entonces, estas naves no tripuladas, tanto terrestres como aéreas, como navales, ustedes lo han visto en la guerra de Ucrania con Rusia, que un ataque de un dron naval atacando un buque. Eso es lo que se ve en la guerra de quinta generación. Esto es de William Lindt, un norteamericano que lo usamos como modelo para estudiar las diferentes guerras. Adelante. Aquí están los dominios, el terrestre, el marítimo, el aéreo, el espacial y el ciberespacial. El ciberespacial, Colombia hasta ahora está avanzando en esto, en la defensa de los ciberataques. Hay ciberdelitos, ciberataques. Los ciberataques, obviamente, digamos desde el 2017 hemos visto más de 200 empresas que las han atacado constantemente, vulnerando sus datos y todo lo que tiene que ver con la parte informática. Entonces, por eso se han creado unos mecanismos nacionales con el Ministerio de la Ciencia y Tecnología, con la Dirección Nacional de Inteligencia, para poder hacer frente a ese dominio ciberespacial. Y en el espacio, pues lo vimos la semana, creo que antepasada, que se cambió el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana a Fuerza Aeroespacial. Ya la Fuerza Aérea mandó dos satélites allá al espacio. Son satélites que, obviamente, cuando se le acabe la batería, pues dejan de funcionar. Funcionarán tres años. Por eso ya se están haciendo programas con Polonia y con la NASA de Estados Unidos para enviar astronautas colombianos al espacio. Inclusive creo que en este momento hay un piloto entrenándose para ir a la primera misión en Marte, colombiano. Ese dominio ciberespacial es el que también está manejando hoy en día. Adelante, por favor. Bueno. Esto es importante entenderlo porque la estrategia de las fuerzas militares tiene mucho que ver con una gran estrategia de seguridad nacional que tiene que ver con las prioridades nacionales, con los fines del Estado que están en la constitución política. Y el que conduce al país, que es el presidente de la República, es el que tiene que direccionar esa estrategia de seguridad nacional. Él es el que tiene que decir cuáles son los fines y cuáles son los objetivos del país. Y de acuerdo a eso, pues entonces, el Ministerio de Defensa Nacional, que está en la segunda línea, pues hace una estrategia de defensa nacional, hace una guía del ministerio y luego el comandante de las fuerzas militares dice vamos a hacer una estrategia militar nacional con una dirección estratégica y se lo pasa a los planes, a los comandos conjuntos que están organizados por regiones para últimamente pasar a las divisiones, batallones y brigadas que es la parte más táctica. Entonces hay un nivel estratégico en la mitad de un nivel operacional que es como las regiones y en el frente a frente es lo táctico. Entonces aquí esto es, digamos, es una doctrina, hay dos diferencias entre doctrina militar y doctrina. La doctrina militar lo describen como un conjunto de técnicas, tácticas, procedimientos, símbolos y términos para conducir las operaciones militares. La doctrina es un mecanismo, un sistema de control, como lo dice Foucault, para hacer, decir y pensar como yo quiero que haga, piensen y digan. Y va por debajo de la ideología porque la doctrina es ese modo, pero la ideología como tal que va por encima es la que, es el conjunto de sistemas que hace que yo ponga esto y diga que eso es verdadero o falso. Eso lo dice Antonio Bobbio en Historia de la Política. Bueno, pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque resulta que si yo soy católico y yo leo mi doctrina de cómo llegar al cielo, pues cumplo con los pasos. Lo mismo pasa con esta doctrina de estrategia donde nos enseñan a todos los militares qué se tiene que hacer para poder enfrentar una amenaza, para enfrentar algo que está afectando la seguridad de un Estado. Las repúblicas como tal nacieron después de la paz de Westfalia en el occidente y a partir de ese momento es que se crean los ejércitos profesionales, primero con Mauricio de Nazao allá en Flandes y después va corriendo con Federico el Grande, que es el que organiza todos los ejércitos y más adelante Montecucoli, los pone en los manuales y luego Napoleón Bonaparte lo utiliza y entonces Napoleón era amigo de Simón Bolívar y Simón Bolívar trajo los manuales acá a los llanos orientales, se los prestó a Páez y así durante todo el tiempo esas tácticas de simonónicas utilizadas en los ejércitos profesionales es la que se van a utilizar hasta comienzos de 1907 que ya vienen los chilenos. Todo eso después de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia que se llamaba de guerra cambia a defensa, ya no es guerra sino defensa, por eso los ministerios de guerra pasan a ser ministerios de defensa. El concepto va más grande y a partir de 1945 es que se empieza a hablar de estrategia para poder enfrentar digamos las amenazas. Otra cosa, bueno este es un modelo que utilizamos nosotros de teórico de estrategia militar aplicada que es difícil de entender así pero cuando uno ve que al lado izquierdo dice ciencia y al lado de allá dice arte, es porque el arte es experticia. Yo puedo tener ciencia bien educado en la escuela de guerra, en la escuela militar de caetes pero si no tengo la experticia obviamente no voy a hacer una buena estrategia. La estrategia nacional es la primera, estrategia militar general la segunda, la estrategia militar operativa y la táctica debe funcionar con relación a unas variables que tienen que analizarse en el nivel estratégico. Las relaciones internacionales, la geografía política, la geopolítica, la geoestratégica, la análisis de estrategia, la economía de defensa, la inteligencia estratégica da como resultado la estrategia que son los fines, medios, modos, los riesgos, el análisis del área de operaciones y el entorno. Esa es teoría, es doctrina. Esto no es doctrina militar pero va por encima de la doctrina militar y esto se tiene desde 1945 que fue la propuesta. Adelante por favor. Entonces, vemos acá la evolución de la doctrina militar. Vienen los españoles, los franceses, la prusiana, recuerden que en la guerra franco-germana pues obviamente los prusianos fueron los que dieron la pauta, entonces como eran los más famosos en Europa pues obviamente los chilenos trajeron esa doctrina de Prusia y después de la guerra de los mil días Rafael Uribe Uribe como ministro plenipotenciario en Ecuador dijo bueno, pero para qué vamos a Alemania si tenemos los chilenos que hablan español. Entonces trajimos los chilenos y vinieron en cuatro misiones desde 1907 hasta 1916. Más adelante los americanos llegaron desde el 42, efectivamente una estrategia de seguridad nacional que lo vamos a ver más adelante. y esa doctrina va muy paralelo a la siguiente ayuda. La siguiente ayuda me va a mostrar, esta es una doctrina totalmente militar. Empieza desde la seguridad nacional, no dice doctrina, dice solamente seguridad nacional. La seguridad nacional de los americanos se basó en los principios de la libertad y la justicia. Ellos no dicen doctrina, pero si uno lo estudia perfectamente es una ideología. Una ideología que le dice, oiga, hay un bipolarismo en el mundo, vamos a combatir el comunismo, pero nunca dicen cómo. Crearon la CIA, crearon otros organismos como el Consejo Nacional de Seguridad y obviamente para alinear los países latinoamericanos, pues lo llamaron la Conferencia de Ejercitos Americanos, otros mecanismos, incluso la misma OEA fue creada para que todo el hemisferio occidental hablara el mismo idioma. Pero entonces, por el lado de lo militar se hablaba de la defensa activa, que era defendernos, nadie atacar, porque era una crisis de los misiles. Después la batalla aeroterrestre, que ya no se podía combatir solamente por tierra, sino tenía que ser con helicópteros. Luego la dimensión total, hoy no vamos a hacer solamente la guerra, sino también tenemos que hacer otras operaciones diferentes a la guerra. Luego el espectro total que abarca todo el espectro de las operaciones militares, así sea incendios, inundaciones, terremotos. Y la última, que es la famosa doctrina de Damasco, que es las Unified Line Operations, que son las operaciones terrestres unificadas, que es atender en todos los dominios de la guerra, bajo un concepto operacional, en la acción unificada. La acción unificada es la misma acción integral, que es reunir todos los ministerios que componen el gobierno para poder solucionar o unir esfuerzos hacia un solo fin. Eso es lo que trata esa doctrina, que es la militar. Siga, por favor. Entonces acá vemos los diferentes procesos de paz, los que están registrados, no sé si me faltará alguno, pero estos son los hitos más importantes que se determinaron desde 1953 hasta el 2016 con los diferentes decretos. Y en cada una de esas oportunidades, pues obviamente, la estrategia de las fuerzas militares tuvo que cambiar. Adelante, por favor. Empezamos con el Teniente General Gustavo Rodas Pinillas con su ministro. Adelante. Pues obviamente la primera amnistía que se dio fue en 1953. Adelante. Aquí vemos la entrega de armas de las guerrillas del llano en 1953, de acuerdo al decreto 1546 del 22 de junio. Adelante, por favor. Pero de esos grupos no se entregaron estos, los limpios, los bandidos y los comunes. Entonces, así está como está escrito en esa época. Y obviamente, pues como no estuvieron metidos dentro de esta amnistía, pues el nombre que se les va a dar es Bandoleros. Entonces, Bandoleros, el periodo de la violencia está muy poco registrado. Ahí sí no hay memoria histórica. Inclusive, no sé si está aquí el doctor Vaquero, del Meta. Sí. Nos ayudó a buscar allá por el Turpial, después de la finca del expresidente López, desde Puerto López, allá a Puerto Gaitán. En 1952 nos mataron 100 soldados. Y eso nadie sabe. Es la emboscada del Turpial. Allá estuvimos buscando los cuerpos de ellos porque no sabemos dónde están enterrados. 100 soldados. Y así como ese caso, hay muchísimos. En ese mismo año, en diciembre, atacaron la base de Palenquero. 33 muertos que querían secuestrar a los pilotos para que vinieran a bombardear aquí, allá en Bogotá, el Palacio de Gobierno. Eso es este periodo. Entonces, por eso, la estrategia, adelante por favor, cambió. Y viene el Frente Nacional y con Alberto Lleras Camargo y sus ministros de guerra, estaba, adelante por favor, que el que va a ser más importante, es mi general Alberto Ruiz Nova, que venía de la Guerra de Corea. Aquí es interesante porque él va a ser un oficial que va en el modelo ocupacional. Un oficial educado en la misma Universidad Javeriana es un oficial que aprende las experiencias de la doctrina de los franceses aprendidas en Argelia y en Indochina, pero también coge las experiencias de los norteamericanos y también la que ha hablado el profesor Pizarro, que es la doctrina desarrollista de los ingleses. Y efectivamente, lo que se trata en esas doctrinas es ganarse la población. O sea, las operaciones ya no van como la doctrina de seguridad nacional, que fue una… siempre se habla de una racionalización de algunos militares que vivieron como mesiánicos, como lo dicen los documentos, de que hay que salvar la patria y por lo tanto hay que utilizar todos los medios, modos y fines para lograr tumbar ese comunismo. Pues hubo países que efectivamente sí la aplicaron estrictamente, como fue Brasil, Argentina, pero otros países que tomaron algunas experiencias y Colombia dijo, bueno, un momentico, ni que era cuando se trató de invadir a Santo Domingo por los americanos, Colombia puso el voto negativo, no, yo no participo en eso, no se creó el Batallón América ni nada de esa vaina porque ellos no estaban de acuerdo con esa doctrina y se enfocaron a esta estrategia, construyeron unas compañías que se llaman Las Flechas y Arpón para poder enfrentar a estos bandoleros como Tarzán, Chispas, Teófilo, Rojas, todos esos que empezaron a actuar en todas las regiones. Adelante, por favor. El siguiente, Carlos Lloro Restrepo, ahí está Gabriel Reyes Pizarro, Gabriel Reyes Pizarro como ministro murió, pero dejó el cambio de ministro de guerra a Ministerio de Defensa y en ese ministerio de defensa, adelante por favor, sale un decreto muy importante, aquí vemos todos los presidentes desde el 58 hasta el 90, en la mitad su plan de desarrollo y el plan de guerra, que es la estrategia que utilizaban las fuerzas militares, una acción integral totalmente desarrollista, el plan LASO, siempre los documentos dicen Z, bueno, hay algunos documentos que lo dicen con S, Latin American Security Operations, pero se ha buscado los documentos, yo entrevisté a mi general Berto Rinoval, le dije, ¿por qué le colocó LASO? Porque así como Macarto le colocó la operación RANJA, yo dije, bueno, vamos a unir todas las operaciones en torno a la acción integral. Y el plan Andes, entonces, bachilleres como soldados que iban a provocar a las personas en las veredas, y ahí sale la operación Marquetalia, la paso rápidamente, viene el plan Perla, y ahí en adelante se llama plan Tricolor, que es la estrategia donde dice cómo se tienen que enfrentar eso. Adelante, por favor. Entonces, este es el decreto 3398-1965, que solamente hay un artículo que habla que se crea la defensa civil, pero también se crean las autodefensas legales, autodefensas campesinas, que las vamos a ver más adelante. Siga, por favor. Entonces, aquí vamos con López Michelsen, adelante, con su ministro, General Abraham Barón Valencia, adelante, por favor. Seguimos acá en el mismo periodo, adelante. Y aquí ya empieza, pues aquí hay un punto que siempre han hablado, es el Estatuto de Seguridad, es un tema que se tiene que seguir investigando. Algunas personas dicen que es la aplicación de esa doctrina de seguridad nacional, pero se olvidan de que en ese tiempo era difícil hacer justicia, no se podía hacer eso y por eso se da esta propuesta desde el nuevo presidente con el general Camacho Leyva y se propone ese estatuto y se propone la primera decreto para que se hagan los diálogos de paz, pero el que realmente lo hace es, adelante, por favor, es el presidente Virgilio Barco, perdón, el presidente Belisario Betancur, siga, por favor, y empieza a dar la anistía a todos los grupos que existían en ese momento, como los vimos al comienzo. Ahí está Quintin Lame, en 1984 el M19 se metió a Florencia, liberó a todos los presos, todas las operaciones ya del M19 estaba hacia ese lado, adelante, por favor, y esta es la directiva operacional para la defensa y seguridad interior del color 86. Y si uno la lee detalladamente, pues obviamente ahí están aplicando esa estrategia de cómo enfrentarlo. Desafortunadamente, el ejército fue muy reactivo, fue muy reactivo en estos periodos porque sucedían los golpes y no se entendía qué era lo que estaba pasando porque no se había estudiado tan fuerte cómo se estaba organizando. De pronto aquí, ahora que se presentó estas desmovilizaciones y que están todas estas personas asequibles, se pueden empezar a entrevistar. ¿Cuál era su estrategia? ¿De dónde estudiaron? Porque en nuestra doctrina que nos enseñaron es que ellos utilizaron la metodología, bueno, la guerra popular prolongada de Mao Zedong, y lo combinaron con las experiencias de Vietnam, de Bong Yen Yab, y esa la aplicaron acá y entonces Mao Zedong decía que hasta que no tengan una buena retaguardia estratégica no pueden enfrentar un ejército porque necesitan esa área de retaguardia estratégica. Adelante, por favor. Entonces, aquí no lo describen. Aquí están los dos gobiernos de Virgilio Barco y Gaviria. Siga, por favor. Y vamos adelante. Y vemos que muchos de los grupos pues obviamente se van a entregar, menos la FARC y el ELN. el EPL se medio desmovilizó. Sigan, por favor. Y entonces vamos a ver la operación Casa Verde que se ha hablado mucho antes de esa y otra operación que se llama Operación Centauro que fue en febrero de ese mismo año que era como la seguridad de Casa Verde. Aquí la Operación Colombia obviamente fue terminar con la mesa de negociación que tenía el presidente Belisario de Tancún que instaló en 1982. Adelante, por favor. Y pues después de la muerte los soldados en 1987 en el en el Caguán que mataron como 40 soldados en una emboscada pues ahí se terminaron y ya después pues ya dijeron no más negociación adelante por favor esas son fotografías ahí está la coordinadora guerrillera Simón Bolívar que estaba en el EPL el ELN de la FARC allá en Casa Verde siga por favor esa es en la Uribe Meta los negociadores en ese tiempo siga por favor y obviamente pues ya se hizo la toma de de Casa Verde en diciembre de 1990 en vísperas ya de la constituyente de 1991 siga por favor siga por favor y ahí ya vamos en el primer proceso de paz que fue troncado viene un periodo en que se trata de hacer la negociación pero realmente después de que vienen todas estas reuniones en Carabonorte en Tlaxcala México en Caracas pues obviamente viene a suceder algo muy digamos muy difícil para las fuerzas militares adelante por favor en ese momento entre 1996 y 1998 siga ahí vemos 13 ataques de esos 13 ataques sumaron 350 militares asesinados y 350 secuestrados y debido a esto pues obviamente viene Andrés Pastrana y construye su plan de desarrollo cambio para construir la paz en el plan tricolor empieza a pensarse ya qué era lo que estaba haciendo la FARC y ese círculo rojo que está ahí es la zona de retaguardia estratégica ellos llegaron a ese punto en 1968 o 69 y empezaron a colorizar todo el Cagüen nadie entendía eso obviamente el estado nunca fue por allá el único que había ido era por allá Pablo Escobar y lo sacaron de allá de Tranquilandia porque los llanos del Yarí los colonizaron ellos y pasaron los 70 los 80 los 90 30 años y en 1998 fue que nos dimos cuenta de que efectivamente se estaba construyendo algo allá en los llanos del Yarí y mandamos 5 mil hombres en 1998 en la operación destructor no se pudo avanzar ni un kilómetro porque los combates eran muy fuertes yo alcancé a estar en combates en 1997 98 mil guerrilleros contra mil soldados y eso era una cosa espantosa porque era no sabía de dónde le disparaban eran digamos cortinas de cilindros de gas lanzando a los soldados y se escuchan dos explosiones la primera explosión que es el cilindro y la segunda cuando cae y uno pedía apoyo de la fuerza aérea y venían los cafir los miras bombardeaban todo pero no había como una dirección como tal entonces nos tocó cambiar esa estrategia y viene el plan colombia en 1998 pero resulta que el plan colombia era para unidades certificadas o sea había como un ejército que era muy profesional de élite había un ejército entrenado por los americanos y había un ejército que era el del pueblo o sea yo siempre le digo yo nunca he sido de fuerza especial ni nada pero estuve con el soldado regular por allá en el caqueta putumayo guaviare arauca con soldados normales no son soldados ni fuerzas especiales y con eso me tocó combatir pero a mí no me apoyaban con helicópteros ni aviones ni nada porque obviamente éramos un ejército que no estaba para combatir en las áreas estratégicas donde estaba el estado mayor entonces por eso con la llegada del plan colombia obviamente las brigadas contra el narcotráfico se fortalecen y empiezan a vincularse hacia bueno hubo una reunión en Paipa con mi general Ospinao Valle él escribió un libro ese libro está en línea se llama los años en que Colombia perdió la esperanza y él le explica todas las operaciones desde ese final del siglo del milenio y al comienzo del siguiente milenio donde dice bueno ¿qué vamos a hacer? o nos vamos para los llanos de Arí o vamos a proteger el centro de la cordillera que era el corredor estratégico porque por toda la cordillera se puedan desplazar por toda Colombia y en ese momento ya Aurelia Novenía ya estaba aquí estaba rodeando todo Cundinamarca atacar los tres poderes del Estado el ejecutivo el legislativo el judicial y por eso los combates eran ahí entre Villavicencio y Bogotá en La Calera ahí en Imaima Nocaima Pinzaima toda esa también lo patrulló en el 2001 y eso era era combate por todo lado y no se sabía qué pasaba entonces fue cuando ya adelante por favor cuando ya se dio la zona de distensión y se empezó a estudiar más pues obviamente vienen estos sucesos que es una reestructuración del ejército y de las fuerzas militares y a partir del 2002 con la operación Tanatos ustedes dicen la operación TH con la recuperación del Caguán ya cuando se terminan los diálogos de paz ya que empezaron el 98 en el 2002 se terminan esa operación nos envía nuevamente allá y aquí es interesante doctor Pizarro analizar qué pasó con el ejército al interior o sea la orden del presidente de la república era todos tenemos que ir a combatir yo me acuerdo que me bajé del avión en Florencia Caquetá allá en Venecia llegué a Larandia y en el piso encontraba coroneles mayores tirados en el piso todos embarrados y yo era capitán en ese entonces y yo decía si ese es un coronel qué puede esperar uno como capitán la orden era que tocaba hacer el sacrificio más grande para recuperar el Caguán en el año 2002 y no se podía ir a los casinos no se podía vestir los uniformes no se podía visitar la familia yo hubiera hasta nueve meses por haber metido sin salir del Caguán por ahí de Cartagena de Cherá para adentro y a los nueve meses salí hubo cosas que nunca supe que habían pasado porque como no llegaban ni los medios de comunicación ni celular ni nada pero eso nos hizo nos socavó un poco digamos esa relación entre el militar y la familia pero se logró lo que estaba buscando en ese entonces que era la famosa victoria militar que es esta espada que tengo aquí que simboliza es una situación presidencial de aquellos que estuvieron durante todo el conflicto armado para poder decir que efectivamente logramos esa victoria militar y eso es lo que significa eso ahí trayendo a Pierre Bourdieu nosotros tenemos capitales simbólicos capitales culturales y esto que nosotros tenemos pues es nuestro reemplazo por el capital económico y eso lo ve mucho Charles Moscos en el modelo institucional y en el modelo ocupacional bueno adelante por favor bueno vienen los dos los dos periodos adelante por favor del presidente Uribe que aquí es ya cuando la estrategia si vemos no funcionan los procesos de paz adelante por favor siga siga resulta que la farm siga siga hasta que salga todo el mapa ya tenía bloques o sea ya había dejado de ser guerrillas ya había pasado a ser columnas y ya tenía bloques ya tenía eran comandados y ya estaban por todos lados en cualquier momento reventaba un combate y pues las fuerzas militares trataban de actuar por todo lado adelante por favor y Mitú pues era una capital de un departamento y eso era importante en la famosa guerra de movimientos sostener un lugar y era una capital de un departamento entonces vemos allá donde dice plan de guerra está el plan patriota el salto estratégico el bicentenario en el 2010 y sucede algo muy importante en el 2010 que se organizan unos comités de revisión estratégica e innovación que van a ser los que crean los planes espadas de honor 1, 2, 3, 4, 5 Victoria, Victoria Plus y Bicentenario de los Héroes de la Libertad ya se empezó a analizar a la amenaza de manera diferente siga por favor el tiempo vuela acá siga este es en el gobierno ya viene con los procesos de paz del 2012 ya después del 98 el siguiente proceso pues es el 2005 con Álvaro Uribelez en los acuerdos de paz con los paramilitares autodefensas ilegales siga y ya con Juan Manuel Santos en el 2012 es que inician los diálogos de paz y esta es la estrategia que se creó mientras abajo en la mitad se estaban en la mesa de paz en La Habana en el 2012 2003 y 2014 arriba se estaban haciendo los comités de revisión estratégica e innovación y acá abajo se estaba creando algo muy interesante que es el comité estratégico de transformación e innovación y el comité estratégico del ejército del futuro y se empezó a estructurar todo lo que fue el ejército de una manera diferente alineándose con la OTAN con las operaciones terrestres unificadas y por eso es que se atendía a las tres haciendo una visión al 2030 hoy en día ya es hasta el 2042 adelante por favor y entonces en esa estrategia vemos que las espectros de las operaciones comienzan en misiones de tiempo de paz hasta operaciones de guerra y se vuelve más oscuro a medida que alcanza la guerra y entre más oscuro podemos ver al lado derecho las áreas de responsabilidad del sector defensa que abajo vemos protección del medio ambiente y esta es una ayuda del 2014 protección del medio ambiente o sea lo de menos haciendo protegiendo los páramos el agua todo lo que tiene que con el medio ambiente desde el 2014 ahí está protección del medio ambiente y los recursos naturales cooperación internacional con otros países con las misiones de paz en África allá en la península del Sinaí contribuir al desarrollo del país hacer carreteras puentes todo lo que se necesitaba para satisfacer las necesidades básicas de la población la gestión del riesgo contra las inundaciones terremotos y sismos lo que pueda afectar a la población civil la seguridad pública que es apoyar a la policía nacional porque se desbordó la capacidad de la policía y el ejército tiene que acompañar a esa policía y la defensa nacional que tiene que ver con la protección de nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestra zona exclusiva económica en los mares y aquí en la tierra bueno siga por favor vienen los 2 últimos gobiernos adelante por favor siga siga y bueno y entonces aquí lo vamos a ver ya que es lo más interesante estos son los resultados vemos que hay unos términos acá abajo que van a ser muy importantes aquí vemos chulavitas pájaros escopeteros juntas de autodefensa civil macetos autodefensa de Puerto Boyacá escuadrones de la muerte banda de sicarios grupos de autodefensa junta privada y convivir y en la mitad están los planes tricolor con la doctrina de contra insurgencia la batalla aeroterrestre y la dimensión total y arriba está el gobierno el plan de gobierno que se ha encontrado aquí en los estudios que se han realizado que los términos y los conceptos como dice Foucault las palabras y las cosas se interpretan a conveniencia hay un en este momento hay un campo de batalla en cuanto a los términos es fácil hacer un acronismo de coger los pájaros y decir son paramilitares y ya pero vemos que cada uno de esos términos son diferentes adelante por favor cada uno de esos términos va a ser importante porque están en un determinado en un espacio diferente y actúan diferente no son lo mismo porque sus tácticas son diferentes a los demás hay unos que tienen ideología hay otros que no tienen ideología pero si ustedes ven acá arriba están las guerrillas con sus conferencias primera, segunda, tercera, cuarta, cuarta, sexta, octava que la octava ya es pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimiento y acá abajo como va sucediendo pero aquí es interesante de pronto que les quede en el día de hoy digamos una reflexión es que hasta en 1965 las juntas de autodefensa civil eran legales pero resulta que en 1982 cuando llegan los macetos y se crean los llega el quinto frente a la fara a Puerto Boyacá pues obviamente los campesinos se reúnen y crean unas autodefensas que no son estas sino son diferentes y obviamente hay un vacío entre lo legal y lo ilegal y entonces hasta el 89 es que el decreto dice que son escuadrones de la muerte y hay que acabarlos ahí por el momento no aparece por ningún lado la palabra paramilitar en ningún archivo existe la palabra paramilitar hasta 1989 entonces por eso hay un juego de palabras que hay que trabajarlo muy 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 ladamente para poder diferenciar entre uno y lo otro más adelante vemos el surgimiento del ejército quevarista y vienen las convivir las convivir fueron legales las creó el senado de la república no el ejército ni las fuerzas militares y ellos fueron los que hicieron la ley pero la corte constitucional las declaró inexequibles y dijo bueno listo van a actuar pero solamente para información sin armas y volvió a la ilegalidad entonces legal ilegal legal e ilegal entonces obviamente para analizar algunos soldados no tuvieron la oportunidad de diferenciar eso y obviamente cuando se dan los diálogos de paz en el 2005 cuando se hacen las preguntas a los integrantes de las autodefensas que muchos fueron soldados que los retiraron por mal comportamiento y se metieron allá pues iban a decir claro yo trabajé con ellos entonces es interesante y quería estudiarse más a fondo esa diferencia entre lo legal y lo legal de esas autodefensas de esos convivir y esos grupos que le llaman paramilitares adelante Mauricio Romero es un buen teórico para leer al detalle estos empresarios de la coerción le dice él bueno aquí vemos lo actual ¿qué pasó después de la ley de justicia y paz de los paramilitares o autodefensas ilegales? tuvimos que cambiar porque si yo estoy en el Catatumbo si yo estoy en Convención los que conocen por allá o por el Tarra pasa el tubo el tubo es el oleucto de Cañolimón que va hasta Coveñas y en ese tubo pues hay unas tácticas y unas estrategias para cuidar el tubo a mí me tocó cuidar el tubo desde el kilómetro 66 hasta el 152 arriba más arriba de Cubarao y acá subiendo a la montaña llegando a la choza de Tarzán y los procedimientos que se hacen ahí se tienen que hacer en derechos humanos ¿por qué? porque resulta que el que está ahí no es un enemigo reconocido como lo define ¿cómo se llama? la Corte Constitucional lo definió en una sentencia en el 2007 donde dice hay un conflicto armado interno y hay dos escenarios un escenario de derechos humanos y un escenario de derecho internacional humanitario en el escenario del derecho internacional humanitario hay una forma de combatir y es como si estuviera en guerra en esa guerra hay que hacer unos diferentes principios de distinción de proporcionalidad pero se aplican los convenios de Ginebra el protocolo 1 y 2 los otros protocolos el 4 que es el de la protección de los civiles y todo esto aunque es transversal tanto arriba como abajo pues tiene más relevancia abajo donde dicen derechos internacionales de los derechos humanos los derechos internacionales de los derechos humanos es todas las normas internacionales que protegen los derechos humanos entonces por lo tanto al actuar aquí cuando se desmovilizaron dijeron bueno estos humanos es que ahora es que son BACRIM que hay que hacer con ellos no pues entonces la policía nacional es la que tiene que actuar ahí el ejército no porque el ejército está listo es para el derecho internacional humanitario y tiene que combatir la FARC el ELN y el EPL pero resulta que pasó el tiempo y en la con la ley 1448 del 2011 la ley de víctimas y la directiva 014 donde le da la responsabilidad para que la policía nacional le enfrente a los renaceres los machos los rastrojos y toda esta vaina pues vienen los diálogos de paz y se firman los diálogos de paz y se desmoviliza uno de los grupos que es la FARC entonces ¿qué hacemos? ¿quién queda? el ELN y bueno y entonces ¿qué hay que hacer? bueno entonces vamos a agruparlos en un solo digamos una denominación o caracterización que fue grupos armados organizados y abajo a estos que están en derechos humanos grupos delincuenciales organizados ¿sí? porque no tienen ni ideología no tienen este concepto como los tienen los de arriba y entonces después de eso con la ley 1908 del 2018 ya dijeron no señor ya tenemos las Unified Land Operations operaciones terrestres unificadas ustedes como ejército pueden actuar tanto en el escenario de derechos humanos como en el escenario del derecho internacional humanitario y por eso el ejército enfrenta al ELN el clan del Golfo los pelusos los puntilleros y los GAO residual que fueron todas las decidencias que no se desmovilizaron con la FARC y los caparros y el año pasado con la ley 2272 del 2022 pues obviamente además de los GAO y de los grupos delincuenciales organizados se anexó un nuevo que el gobierno actual los caracterizó como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto como pueden ver siempre nos ha tocado adelante por favor acoplarnos a los gobiernos y aquí está el mapa desde que entré el ejército en 1991 a lo actual es lo mismo y por eso es que dicen qué pasa con las estrategias si ustedes ven el Cauca Arauca el Catatumbo el sur del Cesar sur de Bolívar el Paramillo a salir acá es el mismo problema de toda la vida siempre y todos son transversales para salir hacia otro estado o a otro estado o a salir al mar y esto siempre se analiza pero esas regiones ahí donde están esos colores rojos es donde más hay cultivos de coca donde más hay necesidades básicas indatisfechas donde más hay problemas sociales y son las mismas regiones adelante por favor entonces los peligros y posibilidades ay gracias se me acabó el tiempo de no hablar de eso adelante porque es un tema bastante difícil pero lo que sí es importante es que el historiador con la memoria histórica tenemos o historia positivista historia social historia cultural discursiva social pero la memoria histórica es diferente y por eso hay unos peligros porque lo que se ha hecho avance para mí que he estado en Argentina y en Chile viendo lo que pasó con ese proceso uno ve que no hubo reconciliación todavía hay odio y eso fue hace en el 94 y en el 83 y hoy en día yo estudiaba en la mañana en la Universidad Católica de Chile odio los militares yo pasé por el río Mapuche y aquí esto estaba lleno de sangre de los militares me fui en la tarde al centro de estudios estratégicos de la Armada Nacional cuando yo era pequeñito yo pasaba con mi papá por el río Mapuche y es mentira aquí no hubo nada aquí no entonces los dos conceptos son diferentes y no hubo la famosa reconciliación entonces esas digo que son unos peligros que tenemos en este momento adelante por favor vemos acá las palabras y las cosas como les decía bandoleros chusmeros cachiporros patiamarrados corralejos godo chunchullos guates sonsos patones indios tombo chulos pájaros chulados chulavitas los limpios bandidos bandoleros comunes unidades civiles de autodefensa juntas de autodefensa civil para guerrilleros un concepto de Fernando cuida es cipagauta autodefensa de masa paramilitares Medina Gallego dice que los paramilitares son la Cruz Roja la defensa civil por eso hay una cantidad de todo el mundo bueno las personas manejan los conceptos como lo quieren hacer ver para poder construir un discurso adelante por favor siga por favor bueno ya vimos de los beneficios territoriales nacionales como lo vemos lo he explicado anteriormente siga por favor ya se me acabó el tiempo este es el actual plan estratégico de campaña conjunto ayacucho ya no se llama guerra hasta este año le llamamos plan de guerra a partir de ahora se llama plan estratégico de campaña en el cual establecemos unas estrategias y la primera cambiamos lo primero ahora es la población civil con cuatro líneas que son las amarillas y esto que está abajo dice factores de inestabilidad estamos estudiando lo político lo económico lo militar lo social la infraestructura el tiempo la información el medio ambiente para poder hacer unos objetivos intermedios primero la población luego el talento humano de las fuerzas militares para luego hacer las operaciones eso es lo que estamos haciendo y por último las economías ilícitas eso es lo que tenemos en nuestro plan adelante por favor como conclusiones y recomendaciones Colombia quiere la paz está cansado de tanta violencia pero nosotros queremos que se construya el libro blanco todos los países los tienen y Colombia actúa bajo las normas jurídicas del gobierno que está pero no tiene una protección jurídica para desarrollar la defensa o sea no hay una ley de seguridad y defensa en este momento nunca la ha habido siempre en el Senado de la República la archivan pero es necesaria para poder lograr aplicar las estrategias los procesos de negociación deben contar con la participación de todos porque hay mucha gente que en las negociaciones se quedó por fuera y así como habían académicos de un lado también tienen que haber académicos de otro lado y todos podemos hablar para poder dar nuestros puntos de vista porque hemos pasado más de 70 años y vemos lo mismo las estrategias del ejército hasta el 99 fueron reactivas más que proactivas si no sabíamos cómo estaba actuando cuál era la estrategia de todas las guerrillas de todas las autodefensas de todos los paramilitares del narcotráfico que ahí lo pasé por encima pero solamente a partir del domingo la reestructuración fue que empezamos a estudiar más a profundidad todas esas estrategias y por último derrotar los violentos requiere participación de la sociedad se requiere de todos los ministerios el ministerio de Hacienda del de Cultura de Educación y todos deben hacer la famosa estrategia nacional que es la que nos guía a nosotros para que no exista ese espacio que digan que los militares hacen lo que quieren no porque dentro de este digamos esta subordinación objetiva donde se manda los gobiernos mandan y nosotros obedecemos obviamente entre más profesionalizados estemos menos tenemos que meternos en los campos político económico y social sino tenemos que hacer nuestra labor y apoyar a los demás campos que es lo que dice la doctrina pero si nosotros estamos solos si nos mandan al catatumbo solos allá arriba en la cooperativa y no hay ni fiscalía ni procuroría ni nada pues es muy difícil porque el soldado llega allá pero llega solo y entonces cómo va a lograr que se hagan proyectos de inversión que se haga justicia pero eso es de la sociedad y solamente hasta ahora están haciendo unos cursos que llaman Sidenal y las maestrías de seguridad y defensa que son abiertas para todo el público en la escuela de guerra para que entiendan que esto que estamos viendo aquí la estrategia nacional no la construiría de los militares los militares son solamente una rueda de todo el engranaje donde se debe pensar en los objetivos nacionales y en los fines del estado y sobre todo pertenecer lo que con tanto sacrificio nos dieron nuestros antecesores ya perdimos un millón de kilómetros cuadrados nos iban a quitar más de 200 mil kilómetros cuadrados de zona exclusiva económica y gracias a Dios desde que nos dieron duro en el 2012 con el fallo del 2012 fue que empezó a hacer una buena estrategia constante donde el personal estuvo haciendo lo que tenía que hacer fue que se logró que el fallo último de la Haya de hace un mes no saliera en contra de Colombia sino a favor de nosotros pero eso fue porque hubo una decisión política que nos apoyó para poder que eso saliera muy bien muchas gracias don Manuel Uribe Ángel fue uno de los fundadores y primer presidente de la Academia Antioqueña de Historia de la cual como ya les dije estamos celebrando 120 años de creación la séptima conferencia se titula Uribe Ángel ante la guerra y la paz y está a cargo de los académicos don Rodrigo Campuzano Cuartas académico del número de la Academia Antioqueña de Historia y Daniel Acevedo Arango académico correspondiente de la misma academia les recuerdo que a las 11 y 30 se inicia la visita al Museo Juan del Corral y tenemos que ser muy exactos porque el museo cierra a la hora de almuerzo a las 12 y 30 venimos a almorzar aquí y a partir de las 2 de la tarde empezamos el conversatorio que va a tener la siguiente dinámica las personas que quieran intervenir de viva voz por favor nos dejan encima de esta mesa una hoja de la agenda con el nombre y la procedencia la institución a que representan les iremos dando la palabra para que expongan sus inquietudes y preguntas gracias la charla nuestra bueno primero un saludo a los asistentes es un honor para nosotros estar es un honor para nosotros estar en esta en este encuentro tan especial de academias y de y de personas especializadas en el tema de la guerra y la paz y y y es un momento muy especial no solamente porque el tema lo lo representa sino también por 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 hecho prácticamente especial de reunir las academias de Colombia y eso no se ve todos los días sí decía que estar aquí ocho o diez academias de Colombia es pensar en la historia regional de Colombia que Colombia además de ser un país centralizado es una historia de regiones y y que mucho tenemos que conversar en ese terreno nuestra charla entonces es la historia de de una visión de la guerra y la paz en el siglo XIX de una de un personaje muy importante de la historia de Antioquia y suficientemente biografiado y también conocido nacionalmente aunque seguramente no le tengan tantas referencias el objetivo entonces es un personaje que se puede estudiar desde muchas facetas porque es un personaje multifacético en cuanto a sus conocimientos y ese saber entonces le permitió estar presente entonces también en la vida política del siglo XIX yo todo el siglo XIX desde la independencia a la guerra de los mil días fue testigo presencial de toda la trayectoria y todos los avatares de ese siglo como todos los habitantes de entonces sufrió y padeció las guerras y las y las fases por guerras y la preguerra y la conflictividad política es un siglo atravesado por la política y siguiendo pues la visión del teórico de la guerra clásico es la guerra inscrita en el curso de la política la guerra como una estrategia política para vencer al contrario dicho esto entonces considerarlo es asumir la personalidad de de un sujeto no de ubicado dentro de la carrera política de los gobernantes ni de los líderes de los partidos sino al margen de esa trayectoria diríamos desde la desde la sociedad civil la presencia del intelectual en la sociedad civil del siglo XIX la responsabilidad del intelectual frente a sus circunstancias la manera de colaborar a la pacificación y en esa la bueno estaba diciendo entonces que es eso es asumirle el historiador la identificación de una personalidad compleja por su múltiple dimensión, pero al mismo tiempo analizar el terreno de la política y desde su punto de vista. No solamente este personaje, es decir, entendemos que no solamente el siglo XIX es un siglo atravesado por la acción o la intervención de los políticos, sino también desde los sectores intelectuales, literarios, digamos así, que la política necesariamente los tiene que absorber, porque las circunstancias así lo demandan. Al fin y al cabo no solamente su voluntad está presente en su trayectoria histórica, sino también la imposición de las circunstancias coyunturales que atraviesan los procesos históricos. Y entonces, queréndolo o no, deben participar y él participó en la política. Generalmente se dice en los biógrafos que él huyó de los puestos públicos, pero llegó al Parlamento, llegó al gobierno del Estado, llegó a ser ministro de Educación, por los datos que tenemos. Es decir, el flujo político lleva a los individuos a estar presentes en él, para tratar de intervenir e influir sobre la visión que él tiene de la historia. Y en este sentido, pues, como es un hombre de paz, para tratar de contener el turbio desarrollo de los acontecimientos. Y más allá de él, podríamos decir, que al lado de la historia tradicional nuestra del siglo XIX, una historia politizada de guerras y de conflictos partidarios, está también la historia de este tipo de subjetividades, que así como existió en Antioquia, debió existir en otras partes. Y no solamente, y son gente que viene de las profesiones de la época, en este caso de la medicina, pero también de la abogacía, y yo no sé de dónde más. Piensa uno y sospecha que es posible que en las regiones de entonces, las finalidades así también afloraron. O sea que, aunque fracasaran por contener la turbia dinámica de la historia del siglo XIX, ellos fueron pertinaces en esas posiciones. Y eso es lo notable de estos personajes. O sea, esta individualidad es dueño de un capital de conocimientos y experiencias con las que quiere contribuir al desarrollo organizativo de la nación. Y eso es lo que lo lleva a estar presente allí. Y es lo mismo, es lo mismo de cualquier época. Es la presencia de nosotros, historiadores, tratando de influir en el curso de la historia de Colombia, o de los universitarios, los profesores de universidad, que con sus aportes y sus saberes tratan de orientar hacia dónde debemos ir en el curso de la historia. De tal manera que, digamos, es interesante ver cómo esta gente de ese siglo decimonónico conflictivo hizo sus cosas. Y por eso lo asumimos. Bueno, es una falseta, por decirlo así, poco conocida. Simplemente se descarta que participó en política, que yo, en los cargos públicos, pero, como dije antes, estuvo allí presente en la discusión. Bueno, porque la historia también del siglo XIX presentó distintas modalidades de intelectuales participativos en ellos. Hay unos que, por ejemplo, los de la Primera República de la Independencia los llaman los intelectuales orgánicos, María Teresa Liga los llama intelectuales orgánicos, yendo a Granchi, ¿cierto? O Pedro Augusto de Río, podríamos decir también que en Antioquia durante su década de gobiernos podía ser un intelectuales orgánicos, pero Uribe Ángel no llegó a concebir un proyecto de organización política suficiente. Y entonces pocos de ellos podíamos decir que fueron intelectuales orgánicos, pero aún así nos habla que hay un espectro de comportamientos intelectuales contribuyendo sobre el hacer político y el hacer de la guerra. Hay una palabra un poco rebuscada, polímata, que aparece ahí, y ese erudito, ese hombre de conocimientos múltiples, ese hombre que ese saber ante su sociedad lo lleva a considerar un hombre destacado, un hombre de respeto, un hombre que hay que utilizarlo en los momentos clásicos de esa sociedad, de esa comunidad, y ese fue Uribe Ángel. Él fue un hombre de distintos campos del saber, se le llamaba sabio, y hoy en día también los historiadores, biógrafos lo llaman sabio, pero realmente él corresponde a un campo, a un nivel de conocimiento donde aún no se estaban fraccionados los conocimientos de las ciencias sociales y entonces era habitual que el hombre de este carácter, era un hombre que sabía de muchas cosas, pero con un nivel de conocimiento, digamos, muy informativo, no alcanzaba a desarrollar una gran capacidad de desarrollo de ese saber. Sin embargo, como eran sociedades muy precarias en esos campos de conocimiento, se les asumía como sabios, pero es un término que hay que ubicarlo históricamente. Bueno, ahí vemos un poco la ubicación donde él se movió, es un hombre que está fluyendo entre la tradición, es un hombre de tradición formado desde su familia tradicional, pero al mismo tiempo desde el contacto con el mundo exterior de la modernidad, y entonces es un híbrido, es un híbrido que fluye entre la religiosidad católica, tradicional, la presencia de la providencia en la historia y en la dinámica de los pueblos, pero al mismo tiempo está próximo al desarrollo de la tecnología, las innovaciones, ¿cierto? Entonces, uno exactamente lo decía, que es un hombre bisagra entre las épocas, que trata de transformar la tradición en modernidad, y es inconforme con la tradición, pero al mismo tiempo hace parte de su ser. Ya hablamos del estilo de la política, bueno, sus convicciones evidentemente fueron muy ferras, fue un constante predicador contra la inestabilidad, contra la guerra, contra las virtudes de la paz. Él como otro personaje muy importante, del que también vamos a hablar, que es el doctor Cervo de León Pintón, es un hombre que concibieron el mundo desde el punto de vista teórico, más que desde el punto de vista de resolver las conflictividades del siglo XIX. Entonces, ellos entonces se concentran en mirar qué es la paz, y dice, bueno, Pintón, qué es la paz pública, cuáles son las virtudes del concepto de paz, y cuáles son los aspectos negativos del concepto de guerra, cuáles son las consecuencias de la guerra, y entonces desarrollan toda su teoría, su visión conceptual desde esa perspectiva, pero no explican por qué se presenta la guerra, cómo solucionar los conflictos interpartidarios, no es su terreno, ellos están distantes de las soluciones, pero desde el punto de vista de la racionalidad del hombre, ellos quieren convencer por sus argumentos a la sociedad política de que es ilógico que los hombres se maten, es decir, la guerra no es válida por ninguna causalidad, no hay guerra justa como decían los teóricos medievales, y los… que había guerras justas, o no hay guerras productivas, no hay guerras para desarrollar el progreso de la sociedad, todas son negativas, y entonces van a desarrollar todo su pensamiento en esa dirección, tratar desde el punto de vista de la lógica que la guerra es completamente contraproducente en cualquier tipo de sociedades, en cualquier tipo de circunstancias. Bueno, yo creo que ya Daniel entonces va a seguir con los temas. Bueno, muy buenos, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto poder estar en este encuentro de las Academias de Historia, muy contento de estar acá también con el profesor Rodrigo Campuzano, quien fue mi maestro, y por el que tengo un especial afecto, y bueno, muy bueno poder compartirles un poco de esta investigación que hemos estado haciendo, hemos estado trabajando mucho la figura de Manuel Uribe Ángel, y yo voy a hablar un poco de lo que fue el papel de Manuel Uribe Ángel en su gestión como gobernador del Estado de Antioquia, en 1876, durante, en realidad fue un lapso muy breve de gobierno, muy breve en ese momento, pero que es sin duda un precedente importante, representativo, significativo, de momentos de búsqueda de diálogo, de moderación, de búsqueda de puntos de encuentro para solucionar disputas, para solucionar conflictos, y es un precedente importante en Antioquia. El asunto es que en el año de 1876, como ustedes saben, la gran mayoría debe saberlo, se da el conflicto de la guerra de las escuelas, esta guerra que el gobierno liberal radical de Aquileo Parra, mediante unas reformas, una serie de reformas, que sobre todo en el plano educativo, en el plano de la modificación de los programas que se enseñaban en muchas de las escuelas y colegios, y también quitarle algo de esa potestad y ese poder que tenía la institución eclesiástica sobre la educación, inició una serie de reformas, aunque sabemos, si uno se pone a estudiar detenidamente, que las tensiones venían desde mucho tiempo atrás, antes del gobierno de Aquileo Parra, esto fue simplemente un momento de, digamos, una chispa que encendió los ánimos, hay una rebelión en el estado del Cauca, hay una, después, al principio Antioquia no quería unirse, a la guerra, pero luego el gobernador Recareo de Villa, presionado, se vio obligado a entrar en el conflicto, y es una guerra que fue bastante fuerte, en sus batallas, la batalla de Garrapata, de los chancos, que tuvo momentos bastante fuertes, pero no me puedo quedar ahí, porque también por razones de tiempo, Antioquia, lo sabemos que los conservadores pierden la guerra, los conservadores son derrotados en la guerra de 1876, y en ese punto, en ese lugar, en ese escenario, se da una capitulación en Manizales, el gobernador Silverio Arango capitula, ante el general caucano Julián Trujillo, y luego que se da esa capitulación y esa derrota, en Antioquia y sobre todo en Medellín, hay una serie de incertidumbre, hay una serie de sentimientos de incertidumbre, de miedo, de malestar, ante la situación, que en ese momento, de lo que va a ocurrir, porque no se sabe qué va a pasar, los líderes conservadores están muertos de miedo, se tenía el precedente, de lo que había pasado con Mosquera, en la guerra de los supremos, y también en la guerra magna, donde intentó también mandar a fusilar a Mariano Espina Rodríguez, entonces no se sabía qué serie de castigos, iba a ser el general caucano Julián Trujillo, quien llegaba también con su ejército caucano, y cuáles represalias iba a tomar contra los líderes conservadores, encima de eso, por las calles desfilaban algunos seguidores entusiastas del Partido Liberal, que querían tomar represalias también contra los conservadores que habían perdido, contra los principales líderes conservadores, y la cosa, los ánimos estaban muy tensos, estaban muy tensos, y en ese momento, se le propone a Manuel Uribe Ángel, que asuma la gobernación del Estado de Antioquia, todos, tanto, Manuel Uribe Ángel era un personaje que era, a pesar de que era liberal, liberal moderado, tenía amigos en ambas corrientes políticas, era respetado, tenía un prestigio, a raíz de su labor científica, en la medicina, en la geografía, en la historia, en diferentes campos del conocimiento, y de entrada, él va a asumir el poder, y en un discurso que da el 10 de abril de 1876, él deja muy claro que él quiere ser un mediador, que él quiere ser un intermediario, que él está ahí para intentar que la cosa no se desborde, y efectivamente, hubo un momento, por ejemplo, que las turbas iban a linchar, y llegaron hasta la casa de Mariano Espina Rodríguez, y llegó Manuel Uribe Ángel, con otros líderes, y se lanzó un discurso, que calmó los ánimos de la gente, que estaba bastante inquieta, y él va a estar todo ese mes, que estuvo, fue más o menos un mes, que estuvo en el poder, mientras llegaba el general caucano, Julián Trujillo desde Manizales, va a estar caminando por las calles de Medellín, va a estar hablando con la gente, y siempre con un convencimiento, tanto desde el pensamiento, como desde la acción, de que la paz es el camino, de que la paz lleva a la estabilidad de la República, lleva al orden, al progreso, y vinculado a ello, al fortalecimiento, de la educación, del pueblo, de la gente, entonces él tenía una convicción con eso, y ejerció un papel, de diálogo, que fue fundamental en ese momento, porque los ánimos estaban muy caldeados, porque la guerra fue una guerra bastante intensa, con bastantes consecuencias, con viejos, o no con odios muy profundos, entre ambos partidos, y luego de dejar el poder, cuando termina en 1876, él sigue, él sigue pues, al frente de una convención constitucional, donde fue jefe, director de esa asamblea, convocada por el general Julián Trujillo, una asamblea constitucional, para el Estado de Antioquia, donde también tuvo un papel clave, también tuvo un papel clave, en la búsqueda de llegar a consensos, a él siempre lo llaman, cuando hay una búsqueda de consensos, de encontrar formas, de lidiar, de que la cosa no se salga de control, y se pueda llegar a acuerdos, entre los partidos, y entre los rivales, entonces queríamos en ese sentido, señalar ese rol significativo, que él tuvo en esa guerra de 1876, y que sin dudas, no va a ser el único rol político, digamos que él va a ejercer, desde el campo de la paz, siempre desde sus textos, desde los espacios políticos, donde participó, fue varias veces miembro del cabildo, fue senador de la república, siempre, siempre desde los lugares, donde él estaba, siempre intentó que la paz, estuviera siempre en la agenda, de sus acciones, la búsqueda de la paz, porque para él la paz, y esto es importante, la paz era, se conectaba, se articulaba, con el progreso, Uribe Ángel también es un apologista, del progreso, un seguidor ferviente, del progreso, del progreso material, del progreso tecnológico, él había viajado a los Estados Unidos, había visto los avances, de lo que estaba haciendo allá, la industria, de lo que estaba, de las tecnologías, que se estaban, y él veía un atraso, a nivel tanto material, como a nivel cultural, y era la guerra, la guerra es la que trae el atraso, la guerra, y el conflicto, es, la que evita, la que convierte a Colombia, como la va a definir él, en una carta, que le escribe al editor, Alberto Urdaneta, en Bogotá, la guerra, es la que tiene a Colombia, como un cuerpo enfermo, un cuerpo enfermo, que necesita, urgentemente, una serie de remedios, de los cuales vamos a hablar, más adelante, para poder, ser jurado. Un complemento, a lo que dice Daniel, es que la llegada, la derrota conservadora, en el sur de la provincia, y la capitulación, en Manizales, fue, fue, tomada, en Medellín, como una catástrofe, Medellín, era una ciudad conservadora, fundamentalmente, venía conservadora, desde el gobierno, de Pedro Gusto de Río, el conservatismo, ya después de la muerte de Berrío, siguió un gobernante, que se llamó Ricardo de Bebilla, el conservatismo, empezó a fraccionarse, pero al mismo tiempo, la elección de Aquileo Parra, llevó a la agonización, de la reforma educativa, y eso fue lo que precipitó la guerra, con la influencia de la iglesia, es una guerra, fundamentalmente, estimulada, desde el pulpito, y fracasada, entonces, ante esa catástrofe, el mediador es, es, Uribe Ángel, entonces, cuando él asume, el gobierno provisional, el gobernante provisional, mientras llega, el triunfador, se está presintiendo, la llegada, de un ejército, de caucanos, que van a conquistar Antioquia, y hay un gran temor, contra ese ejército, el ejército es, de miles de hombres, y efectivamente, aunque Trujillo, es un, gobernante conciliador, liberal conciliador, es incapaz, de contener las tropas, y las tropas, saquean en los pueblos, saquean en la ciudad, atropellan a la población, en Medellín, en las calles, hay un sufrimiento, generalizado, por ese, esa, esa agresividad, de ese ejército, incontrolable, de caucanos, cierto, y, lo llaman, los negros caucanos, los conservadores, estimulado, por los rojos, que son los liberales, radicales, que han triunfado, en la guerra, entonces, el antagonismo, es profundo, entonces, estamos en una época, de purguerra, pero la purguerra, es una época, de completa inestabilidad, hasta la década, de 1880, subía el poder, el liberalismo radical, en Antioquia, pero, las tensiones, son tremendas, en ese, en ese, en ese, en ese brujo, y, entonces, hay una gran, efervescencia, de oposiciones, hay la persecución, a los obispos, a la expulsión, de los obispos, de Medellín, de Antioquia, de Pamplona, y creo que de Pasto, también, el clero, está dividido, las iglesias, están cerradas, hay conspiración, de la iglesia, la iglesia clandestina, contra el gobierno, hay división, en el liberalismo, porque ya, está el germen, de la presencia, de Rafael Núñez, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esa es la situación, esa es la situación, de esa época, bueno, pasemos entonces, a las visiones, sobre la guerra y la paz, en Cervellón Pinzón, y Manuel Urián, una claridad, el pensador, de la paz y la guerra, realmente, Cervellón Pinzón, y es lógico, que sea Cervellón Pinzón, la figura, notable del siglo XIX, y no Uribe Ángel, Uribe Ángel, es un médico, que las circunstancias, lo llevan, a comentar, los temas, pero realmente, el intelectual, de pensamiento jurídico, y de, y, y de, y de, bueno, ¿qué hora son entonces? 35, era lo que decíamos, que, que teníamos dudas, de participar en el evento, por el recorte del tiempo, que nos hicieron, a nosotros les dieron una hora, y a nosotros nos limitaron, entonces dejemos la conferencia, de ese tamaño, a la mitad, de ella, vámonos para el museo, de sus autos, a la mitad, de la mitad, de su presencia, de historias público, Y en realidad lo que me parece es que el objetivo es controlar y mantener la dinámica de la comportamiento y la respuesta es que el objetivo es la respuesta y la respuesta es la respuesta es la respuesta y la respuesta Gracias. 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 ¿Qué es el presidente Callebay? ¿Dónde está ahí? Ya viene. ¿Dónde está ahí? Sí, ya viene. Va a hacer una, va a hacer un saludito, y ya, empezamos con él. ¿No hay que tocar campanita? No, nada que si, toquemola pa fühla que la gente vea que es de procedimiento y no es por poder a nadie. Gracias. 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 Buenas tardes, para dar inicio a esta segunda parte del día de hoy, invitamos al señor presidente del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, que nos acompañe en la mesa y contamos también con la presencia del doctor Andrés Felipe Pardo, alcalde municipal, quien quiere saludar a los asistentes a este evento. Doctor Andrés Felipe. Gracias. Muy buenas tardes. La gente suele afirmar tener hambre de verdad, pero detesta el sabor cuando se la sirven. George Martin. Queremos saludarlos desde este patrio solar, la ciudad madre del departamento. Y las verdades duelen. Esta ciudad se asemeja mucho a los hijos ricos que van y dejan a la madre en un señor club y van y la visitan cada que se acuerda. Y no lo digo por ustedes, porque me enteré de tan ilustre visita de la Academia Antioqueña de Historia y de la Academia Colombiana de Historia. Y dije yo, anoche compartiendo en esta biblioteca con un amigo que es como un papá, Alonso Monsalve, que tiene facultades totales como el dictador Juan del Corral para poder decretar, invitar y hacer en este territorio lo que él considere, doctor Alonso. Bueno, hasta el 31 de diciembre, de ahí para allá, no sé qué pasará. Pero en ese sentido me enteré de tan ilustre visita. Y el día de ayer, 11 de agosto, estábamos aquí conmemorando, celebrando dos días que se han fusionado y que nuestra gente lo expresa con mucha fuerza. Uno, lo que ustedes ya saben que pasó, el 1813, y otro lo que es la expresión de la antioqueñidad, representada entre ponchos, sombreros, carrieles y cantidad de cosas, porque Antioquia era grande, no en el nombre, sino en la extensión. Hasta 1811, 12, podía tener parte del Chocó, lo que hoy es Bolívar y demás, y por eso es Antioquia la grande. Y por eso ayer, en un tema que me caracteriza, yo soy un poco rebelde, un poquito nomás, me habían invitado a celebrar en la Plaza de la Libertad los 210 años de independencia de Antioquia. Y a la persona que me invitó le dije, es que yo no tengo que ir a hacer nada allá, porque es que cuando ustedes van a Jerusalén encuentran que quizás no está todo lo que conformó ese momento, quedan las montañas, doctor Alonso, quedan algunas ruinas, pero esta ciudad lo tiene todo. En el despacho, en el cual hoy gobierno, por la voluntad de Dios y del pueblo, es el despacho donde se firmó el acto de independencia. El balcón, donde hoy es la Secretaría del Consejo Municipal, fue el balcón donde se dio la proclama de la independencia. La mesa de la independencia reposa en el Museo Juan del Corral, que fue, gracias a Dios y benditos sean los conservadores, gracias a Miguel Martínez, me perdona aquí doctor, sí, al doctor Fernando Gómez Martínez y al alcalde conservador de la época, Miguel Martínez, les debemos la declaratoria de esta ciudad en el 60 como Bien de Interés Cultural de la Nación y se reservaron 50 pesos para el Museo Juan del Corral, que hoy está en una fundación también que lleva el mismo nombre, Juan del Corral. Es decir, esta ciudad lo tiene todo, pero nos siguen mostrando el pueblito paisa y hoy tenemos dos túneles con dos calzadas que nos traen desde la 80 a este municipio en 35 minutos. Pero seguimos creyendo que las fechas no son importantes y que es más importante el de dónde se manda un mensaje para el país y no cómo se viene a visitar a esta abuela madre, como diría el poeta Jorge Robledo Ortiz, a honrarla y a decirle siquiera una vez al año gracias por todo lo que le ha aportado al territorio. Yo quiero venirles hoy a decirles a ustedes, la invitación no la tenía, me la hizo el doctor Alonso, pero ahí dicen que siempre hace falta un metido a tiempo, a decirles a ustedes muchas gracias por estar un día después del 11 de agosto. El día de ayer celebramos, conmemoramos la antioqueñidad y también obviamente estuvimos desde acá mandando un mensaje en un discurso de libertad. Gracias por entender lo que significan fechas como 1541, lo que significa 1811, lo que significa 1813, lo que significa 1816, lo que significa 1820 y lo que significa 1830, que el doctor Alonso no lo puede decir que estuve ayer en el evento, pero aquí pues sé que todos me van a responder qué pasó en 1830. Pero coincidencialmente murió Bolívar y qué pasó además. Se funda el departamento de Antioquia por decreto ley nacional. Y lo que les quiero significar es que ni siquiera 200 años después se configura en lo que los españoles nos dejaron que más allá del color de piel, de los ojos, yo tuve la oportunidad, doctor Alonso, de trabajar mucho con los españoles, con Jordi, con Rosa, y los catalanes y los antioqueños nos identificamos porque tenemos una mano en el corazón y otra en el bolsillo. Pero aparte de eso tenemos un profundo arraigo por el territorio. Y eso que hoy agitan algunos que buscan votos, yo respeto mucho a los políticos que buscan votos, que Antioquia federal, que Antioquia independiente, pues ya hemos sido tres veces Estado. Y por eso queremos hoy a ustedes reconocerles a la Academia Antioqueña de Historia, a la Academia Colombiana, reconocerles por tan grata visita de parte de la madre, porque yo siempre digo, Juan Carlos, nuestro periodista, que esta ciudad tiene buenos partos y malos partos. Y ustedes, Academia Antioqueña de Historia, Academia Colombiana, son buenos partos para esta madre, que ustedes vienen hoy a honrarnos con su visita, que vienen a engalanarnos, que vienen a reconocernos. Yo no voy a sumar la edad de todos los que estamos acá, pero detrás de ustedes está una profunda investigación, que de verdad el que estén hoy acá nos honran, porque son años y años de búsqueda, de investigación, de construcción, de tejer la historia de esta hidalga ciudad, que quienes la amamos no lo hacemos solamente por un cargo. Hay quienes buscan solamente llegar a esto por decir que fueron alcaldes de Santa Fe de Antioquia. Uno ya por el cuarto año lo que más le choca es que le digan alcalde. Uno realmente lo bautizaron con el nombre y esta ciudad se bautizó como Antioquia, no en vano el departamento toma su nombre y yo quiero a ustedes reconocerles porque me sumo a un reclamo del doctor Alonso y es que Medellín, parte de Colombia, ha sido ingrata con esta tierra. Esta tierra no la buscan sino por la piscina o por el sol. Pero muchas veces no vienen a reconocerle lo que tantas veces ha expresado el doctor Alonso y es cuando verdaderamente se arrió la bandera ese 11 de noviembre en Cartagena que se dio la independencia total concertada además en un proceso de paz deberán hablar de ese proceso de paz que se dio en Cartagena ese 11 de noviembre ese sí fue un proceso de paz. ¿Usted cómo le parece sacar fieras como la de los españoles no con cañonazos sino concertadamente en barcos para Cuba? Eso sí es un proceso de paz. Que a usted lo monten en un barco y que se vaya después de haber estado 300 años en un territorio eso es un verdadero proceso de paz. Y aquí no hemos podido desmontar el conflicto y cada uno le pone un nombre nuevo ya es la paz total. Y ese tema nos tiene que llamar esa una profunda reflexión y es que al pasado le vemos lo que somos. Si no somos capaces de entendernos en el pasado de reconocernos en él de por qué son las confrontaciones es que no es entre liberales y entre conservadores o entre uribistas o entre antiuribistas porque con el doctor y yo tenemos una muy querida conversación siempre que nos encontramos yo profundamente uribista él profundamente antiuribista pero nos entendemos en esa democracia y qué bueno que nos pudiéramos entender sobre lo que es federalismo centralismo porque esa es verdaderamente doctor Alonso la gran preocupación y cierro con esto Antioquia antes de ser federal se le debiera tratar con respeto y quien viene a la casa de uno y lo trata con respeto pues uno le abre la puerta de su casa viene y lo recibe y yo que soy el mayordomo de esta ciudad hasta ahorita hasta diciembre quería venir a decirles gracias vendrá otro mayordomo por cuatro años esta ciudad siempre tendrá quien la quiera y quien la cuide simplemente a decirles gracias por estar acá gracias por entender la historia gracias por acordarse de esta vieja cana como decía el poeta Jorge Robledo Ortiz que aunque el tejado siga siendo cano cano seguirá siendo obviamente la eterna novia de Antioquia y la madre que siempre espera con los brazos abiertos a los buenos partos o a los malos partos bienvenidos a esta la siempre ciudad madre del departamento le recibimos le respetamos y de parte de toda nuestra comunidad que está sentada en 505 kilómetros cuadrados 10 barrios 10 sectores 45 heredas 6 corregimientos y una población flotante de hijos buenos que también se han afincado acá más de 100 mil habitantes les damos la bienvenida les agradecemos y gracias por acordarse de esta eterna vieja ciudad madre buenas tardes muchas gracias muchas gracias Víctor ah vamos a hacerles aquí un un reconocimiento Víctor y les vamos a entregar aquí el 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 diploma de Antioquia Soberana y el primer escudo muy buenas tardes mi nombre es Víctor Hugo Hernández soy el secretario de gobierno y seguridad ciudadana del municipio de Santa Fe de Antioquia un saludo muy fraternal lleno de cariño me voy a permitir leer la resolución 512 del 9 de agosto del 2023 por medio de la cual el municipio de Santa Fe de Antioquia agradece y hace público reconocimiento a personas de la sociedad en general que han hecho posible la construcción de la libertad y el progreso en nuestro municipio el alcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la ley 136 y el artículo 315 de la constitución nacional y considerando que la administración municipal de Santa Fe de Antioquia en cabeza de su alcalde Andrés Felipe Pardo Cerna efectúa reconocimiento público para aquellas personas e instituciones que con su trabajo educativo cívico religioso cultural y continuo engrandecen nuestra ciudad madre que el 11 de agosto de 1813 cuando se estaba bajo el liderazgo de Juan del Corral Antioquia declaró la independencia absoluta que teniendo en cuenta esta fecha nuestro departamento de Antioquia conmemora 210 años de la firma de la independencia siendo nuestra ciudad madre Santa Fe de Antioquia el epicentro de tan importante acontecimiento que nuestro municipio siempre ha contado con el apoyo desmedido de empresarios comerciantes sector educativo la fuerza pública y demás personas de la sociedad en general que han venido aportando su granito de arena para la construcción de la libertad y el progreso de Santa Fe de Antioquia que desde la administración municipal de Santa Fe de Antioquia agradecemos enormemente aquellas personas en instituciones que han hecho posible que nuestra ciudad madre haya podido actuar con libertad y en tal sentido se haya construido el progreso para beneficio de cada uno de sus pobladores que como ciudad madre del departamento no podemos dejar pasar este importante acontecimiento para cada uno de los santafereños ya que en esta fecha se resaltan los valores de nuestra cultura y la pujanza de cada ciudadano en mérito de lo anterior el artículo primero exaltar y hacer público reconocimiento a cada uno de los ciudadanos que han hecho posible la construcción de la libertad y el progreso de nuestro municipio artículo segundo agradecer a cada uno porque a través de su historia y de generación en generación han sido testigos del progreso de la ciudad madre quien fuera erigida como la primera capital del departamento de antioquia artículo tercero entregar el presente acto administrativo en nota de estilo en ceremonia que se realizará con ocasión a la conmemoración de uno de un año más de la firma de la libertad de nuestro departamento la cual se gestó en nuestra ciudad madre entrega que se hará a nuestros ciudadanos comprometidos doscientos diez con el progreso de Santa Fe de Antioquia dado en Santa Fe de Antioquia a los nueve días del mes de agosto del dos mil veintitrés publiquese y cúmplase Andrés Felipe Pardo Cerna me voy a permitir leer el certificado que hoy tenemos para los ilustres amigos que hoy nos acompañan estado soberano de Antioquia la alcaldía de Santa Fe de Antioquia por resolución número quinientos doce del nueve de agosto del dos mil veintitrés reconoce exalta agradece y hace público reconocimiento a Academia Colombiana de Historia por su destacado aporte en la construcción de la libertad de la libertad y el progreso de nuestra ciudad madre Santa Fe de Antioquia once de agosto del veinte veintitrés Andrés Felipe Pardo Cerna alcalde aplausos entregamos aquí quien recibe el nombre de la Academia le mostramos este es un diploma del estado soberano de Antioquia le entregamos a usted pues gratitud a la noble visita el día de hoy y le ponemos este escudo también que el doctorado nos respostará en el escudo del estado de Antioquia para que obviamente se lo pongo a la izquierda o a la derecha por el centro aquí al centro a la derecha acá muy bien estado estado soberano de Antioquia la alcaldía de Santa Fe de Antioquia por resolución número quinientos doce del nueve de agosto del veinte veintitrés reconoce exalta agradece y hace público reconocimiento a Academia Antioqueña de Historia por su destacado aporte en la construcción de la libertad el progreso de nuestra ciudad madre Santa Fe de Antioquia once de agosto del veinte veintitrés Andrés Felipe Pardo Cerna alcalde palacio hotel este es un diploma de toda nuestra gente para ustedes que nos nos el escudo del estado soberano de Antioquia también gracias Muchas gracias a la Administración Municipal de la Ciudad Madre, Santa Fe de Antioquia. No sé si el doctor Martínez o el doctor Palacios quieren decir algo. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde, por este reconocimiento. Gracias. 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 Bueno, entonces, como lo prometido es deuda, damos paso a las intervenciones de los asistentes y participantes en este evento. Habíamos dicho que los que quisieran o tuvieran alguna inquietud o quisieran manifestar algo, pues nos pusieran acá su nombre y de dónde venían. Hay solamente una participación, pero también tenemos alguna de las delegaciones que quería hacer una invitación del… no sé de qué academia… bueno. Gracias. Mientras se deciden, entonces, don Alberto Vaquero Nariño, presidente de la Academia de Historia de Paltranetal del Meta, quiere intervenir. Gracias. 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 Muy amables. Un libro icónico de los llanos orientales es una excursión al territorio de San Martín, escrita por un antioqueño que se llamaba Emiliano Restrepo Echavarría. Y es un libro que lo hizo a cuatro manos, con la colaboración de un hijo de Santa Fe de Antioquia, Juan Esteban Samarra. Juan Esteban Samarra tiene una estatua acá, hay un libro publicado. Estuve hablando con algún historiador, Juan Guillermo Herrera, que está trabajando sobre eso. Pero les quiero decir algo, el municipio de Restrepo Meta está fundado por las tierras que donó Emiliano Restrepo Echavarría, porque no solamente fue un explorador de los llanos, sino un hombre amplio, de corazón generoso, que hizo posible eso. Y el municipio de Restrepo le hace honores a Emiliano Restrepo en todos los aspectos institucionales. Su mejor colegio se llama el Centro Educativo Institucional Emiliano Restrepo Echavarría. Su biblioteca se llama Emiliano Restrepo Echavarría. E incluso hacen coincidir la época de la fundación con una de las fechas onomásticas de ese gran hombre antioqueño. Entonces yo quiero invitar muy cordialmente a la Academia de Historia de Antioquia, y por supuesto a la Academia Nacional, para que entronicen ese personaje. Entre otras, y el de su colaborador que además a los 28 años, me decía ahorita Juan Guillermo Herrera, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue también representante de la Cámara, y Emiliano Restrepo Echavarría fue senador de la República. Entendiendo que Juan Esteban Samarra era un hombre de inteligencia privilegiada, y sabiendo también que el jurista, él también fue jurista, filósofo, matemático, ingeniero, Juan Esteban Samarra, él le colaboró en esa obra monumental de una excursión al territorio de San Martín, es mi tesis. Gracias. Entonces, eso es lo que quería comentar ante ustedes, y muy amables y muchas gracias. Gracias. Si alguien tiene, adelante. Por favor, se presenta, nombre y de qué academia o institución. Bueno, primero que todo, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Mi nombre es Rolando Centeno, soy el secretario general de la Academia Vulencia de Historia. Nosotros como Academia Vulencia de Historia, pues, venimos con una delegación, don Camilo Francisco Salas, presidente de mérito, que lleva 46 años como miembro de la Academia Vulencia de Historia, Leonardo Ángel, miembro correspondiente hace dos años, también que ingresó a nuestra academia, quien les habla de Rolando hace cinco años, que nos acompaña en la Academia Vulencia de Historia. Nosotros como Academia Vulencia de Historia, hace dos años, tuvimos la oportunidad de organizar y realizar el quinto congreso de Historia del Sur, en el cual tuvimos la oportunidad de abordar tres temáticas. Una de las temáticas fue abordada en esta convención en estos dos días. La primera temática fue la importancia de la enseñanza de la historia. Sé que algunos de ustedes tienen conocimiento que hay una reflexión bastante profunda en las instituciones de educación sobre la necesidad de abordar la historia más explícita en los proyectos educativos institucionales. La segunda temática que abordamos en el Congreso en el año 2021 fue la paz y el conflicto en el Sur, que algunos de ustedes y algunas de ustedes les entregamos las memorias de ese Congreso. y el tercer eje temático que desarrollamos en ese Congreso fue la obra, la publicación de los cien años de la obra Tierra de Promisión. ¿Quién es el autor? Pues Ustasio Rivera. En el año 2024 hay otra obra que recuerdo que inicia de esta manera, antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. ¿Qué es? La obra. El otro año, en noviembre del 2024, perdón, o este noviembre del 2023, desde el comienzo de año ya se creó el Comité Interinstitucional con la Gobernación del Huila, la Cámara de Comercio, la Academia Huilense de Historia, por supuesto, y otras instituciones allí, para empezar desde el noviembre del 2023 una serie de actividades para conmemorar la obra José Ustasio Rivera. Allí invitaremos, haremos la invitación a algunas instituciones y se da la oportunidad para invitar a cada una de las Academias de Historia que están aquí en esta convención a que nos puedan acompañar. Haremos la invitación formal. Presidentes, queríamos hacer como esa intervención, invitarlos a todos y a todas como a esa conmemoración. Muchas gracias. ¿Alguien más está interesado en dirigirse a la Asamblea? Pues si no tenemos más intervenciones y como nos decía el señor alcalde que estamos en la ciudad madre y es digna de verse, vamos a escuchar las palabras del presidente de la Academia Antioqueña de Historia, el doctor Alonso. Perdón. Bueno. Nos informan que los ponentes de la última conferencia tienen todavía tema del de esta mañana que por el tiempo no les dio y podrían presentarla porque tenemos suficiente tiempo. A las 4 de la tarde estamos saliendo hacia los buses antecitos, a las 4 debemos estar en la terminal de transporte, que da unas 5 cuadras de acá y debemos tomar los buses, entonces tenemos tiempo. No sé señor presidente si lee sus palabras de clausura y seguimos con la conferencia o hacemos la conferencia. Vamos entonces para... Vamos a hacer entonces la clausura formal aprovechando que está el señor alcalde y demás y enseguida retomamos entonces la conferencia del doctor Rodrigo Campuzano y de Daniel Gotero para que la terminemos. Señor alcalde de Santa Fe de Antioquia, señor presidente de la Academia Nacional de Historia, señor don Alonso Monsalve, Distinguidos conferencistas y apreciados compañeros de las distintas academias. Después de dos exhaustivos e intensos días de conferencias y diálogos sobre los procesos de paz en Colombia, es necesario expresar en nombre de la Academia Antioquia de Historia nuestros sinceros agradecimientos a todos y cada uno de quienes hicieron posible esta concurrencia, a los conferencistas que nos aportaron sus luces y experiencias en tan delicado y complejo tema de plena actualidad nacional, a los académicos asistentes, tanto presenciales como virtuales, al Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia y al Hotel Mariscal Robledo, por su extraordinaria hospitalidad y a todos los que contribuyeron con su trabajo y dedicación al desarrollo logístico de este encuentro. Nuestro agradecimiento especial a la Academia Colombiana de Historia y en especial a don Armando Martínez y a don Rodrigo Llano por el obsequio que nos han dado el óleo de don Roberto Botero Saldadiaga que engalanará nuestra sede. Para cerrar este evento, quiero dejar en la mente de todos ustedes una reflexión de un abogado militar, político, periodista, escritor, don Rafael Uribe, vilmente asesinado y quien conoció y vivió en tanto la guerra como la paz. Escribió don Rafael Uribe. Cuando renunciemos, una vez por todas, a la idea de recurrir a la fuerza para remediar cualquier clase de males, cuando adquiramos la costumbre de diferir la defensa de nuestros derechos a las decisiones jurídicas, o en último caso, cuando encomendemos la solución de las diferencias que puedan surgir entre el pueblo y el gobierno, o entre los diversos partidos, al prestigio virtual de la razón y la justicia, en periodos de espera que pueden parecer largos a nuestra habitual impaciencia, pero que resultan cortos en la vida de una nación, entonces Colombia se habrá adueñado definitivamente de sus propios vecinos. Declaro terminado este extraordinario encuentro. Muchas gracias. A continuación, las notas del himno antioqueño. Por favor, ponernos de pie. Y descubrirnos la cabeza. Oye, verdad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que escriben mis livros solorosas presencias. Oye, verdad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos, tus olorosas, mi esencial, oh libertad, oh libertad. Amo el sol porque anda libre, sobre la sula de espera, al huracán porque sirva, con libertad en la selva. El hacha que mis mayores, me dejaron por herencia, la quiero porque a sus golpes, libres asentos resuelan. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos, tus olorosas, mi esencial, oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos, tus olorosas, mi esencial, oh libertad, oh libertad. Seguimos con el himno de la ciudad madre, himno de Santa Fe de Antioquia. No, no, no. No. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, entonces le pedimos el favor al doctor Rodrigo Campuzano y a don Daniel Botero que adelanten su exposición. Gracias. Bueno, habíamos quedado en... en un punto donde faltaban otros dos puntos por tratar y una especie de conclusiones. El punto siguiente entonces es, se relaciona con mirar los planteamientos de los dos personajes en consideración. Para ello entonces empezamos con el doctor Uribe Ángel en tres momentos históricos, 1877, 1899 fundamentalmente y 1868. Lo que queríamos mostrar de ahí en esas tres coyunturas históricas es su manera de percibir el mundo político, el mundo bélico y el mundo de la paz. Está perfecto. En 1877 no hay guerra, hay paz. Pero hay un país con un sistema republicano que no funciona, un país incierto, un país de elecciones tormentosas, un país con descrédito internacional. Entonces la mirada de Uribe Ángel en ese año es negativa y es negativa respecto a los gobernantes de turno como a los funcionarios estatales. Él por este tiempo, un poco de años después, tiene un conflicto muy profundo con el gobierno liberal, el gobierno de la Unión, por un motivo familiar. Su suegro, su suegro, un veterano de la guerra de la independencia, en 1819, participante del episodio final de la guerra de la independencia, tiene 81 años y pide el reconocimiento de una pensión. Entonces, de una manera extraña y tardía solicita la pensión, pero el hecho es que el gobierno, eso da motivo a una serie de acusaciones sobre su comportamiento cuando se produce, en vísperas de la batalla de Boyacá, cuando se produce la llegada de las tropas de Simón Bolívar y Santander, en el cual él hace parte de una, de un contingente que muere y él es acusado de haber denunciado a Barreiro la llegada de ese contingente al sitio donde él estaba. Entonces, por primera vez, Uribe Ángel cambia de actitud pacífica a actitud beligerante. Es tremendamente crítico contra los funcionarios del gobierno en ese episodio. Entonces, él siempre va a tener esa mirada negativa sobre cómo los políticos manejan a la República. Pero no solamente la guerra, sino también la administración pública del siglo XIX, la que está en tela de juicio. En 1875 también tiene participación desde el punto de vista político. Daniel. Bueno, en la parte de la emocionalidad, sí, claro, en el año de 1875-76, Uribe Ángel se escribe una serie de cartas con su sobrino político, que es Luis Gregorio Johnson, y en esas cartas tiene una serie de manifestaciones, donde expresa, digamos que es muy lindo leer las cartas, porque en las cartas es donde se muestra un Uribe Ángel ya más íntimo, un poquito más desinhibido, donde muestra un poco más de su emocionalidad, y deja ver un poco la tristeza, la incertidumbre, el miedo. Que produce en él la desazón profunda que produce en él el fenómeno de la guerra. O sea, está en las cartas, hace unas observaciones a su sobrino, donde describe la situación del país, donde muestra una profunda tristeza por los acontecimientos que en ese momento están transcurriendo en todo el territorio. Es un libro, este libro que fue editado por Rescates, de Afit, que se llama Cartas a mi amado hijo Luis Gregorio Johnson, es un libro muy bello para uno poder conocer esa otra parte del médico, que es una parte más, digamos, más interior, y que muestra claramente que sus convicciones iban más allá de los discursos públicos o de su opinión en espacios de sociabilidad, como tertulias o periódicos, sino que también esa apología por la paz, esa defensa de la paz como una necesidad dentro de todo el territorio antioqueño, está presente en sus convicciones más íntimas. Sí, esa correspondencia permite hacer esta modalidad de la historia de las emociones a través del transcurso de la situación por bélica, donde él va a manifestar cómo se duele de la situación de Antioquia y del país y no encuentra perspectiva de futuro, solamente concibe que la solución es providencial, es decir, las cosas están en manos de Dios, la historia está en manos más allá de la capacidad de los hombres, porque la situación es tan crítica que solamente Dios salvaría a la República. Entonces, esta parte de la correspondencia permite abordar ese estado emocional, esa sensibilidad emocional individual, pero a la vez colectiva, es un estado emocional individual, donde hay una serie de sentimientos, todos relacionados con la tristeza, con el dolor, con la incertidumbre, con los temores, un hombre supremamente sensible, esa parte que va acompañada de la racionalidad y la incapacidad de transformar las circunstancias, donde los hombres sufren las fluctuaciones de las circunstancias. Entonces, se muestra esa perfección de lo externo, pero a la vez de lo interno, no solamente es temores de lo que está transcurriendo, sino temores de su propia vida personal. Es decir, es un hombre donde ya no tiene, no hay trabajo ni para los médicos, ¿cierto? Dice, no sé qué voy a hacer, ¿cierto? Y en determinado momento piensa y se pasa en todo domingo a sembrar café, ¿cierto? Y le duele mucho la suerte de su familia. Entonces, esa relación cariñosa hacia el hijo adoptivo, que está en Estados Unidos educándose, que por cierto lo saca del país, precisamente para evitar que viva la experiencia dolorosa de las guerras, de la guerra de las escuelas. Entonces, esa también es otra parte interesante de observar en eso. Bueno, la última fecha que queremos referir es la de final del siglo XIX, el año 1899. Sí, pasa dos diapositivas. Una más. Sí, aquí es muy importante porque es uno de los textos de Uribe Ángel donde se ve mejor su pensamiento respecto a lo que piensa de la guerra, y de la paz. Es ese discurso que él da, un discurso más maduro. Hay dos grandes discursos que son muy conocidos de Manuel Uribe Ángel. Uno es el de 1875, cuando se cumple el bicentenario de fundación de la ciudad de Medellín. Pero también el de... Hay otro que también es muy bueno, quizás es un Uribe Ángel ya más maduro, que tiene ya... ya están sus últimos años, pero que tiene un profundo conocimiento, que es el discurso que él da en el cambio de siglo, en 1899, el 25 de diciembre, a portas de cambiar el siglo, y que fue un poquito... No, creo que fue el discurso, perdón, fue el mismo 31 de diciembre, pero había sido en un momento muy cercano lo que fue la batalla de Peralonso, en plena guerra de los mil días. Y la guerra estaba en ese momento, en un momento crucial, muy intenso, y en ese discurso él se refiere bastante a la guerra. Y por ejemplo dice lo siguiente, cuando habla de la guerra, dice que a la guerra la llama una balumba de calamidad. La libertad es el origen de monstruosidades aterradoras. Estas son palabras de él. Desaparece la libertad, enmudece la prensa, se desconocen y vulneran los derechos originarios, se quebranda hondamente la propiedad, la justicia se cubre el rostro, la caridad desmaya, el progreso huye, la sangre corre a ríos, el delito y la impunidad se yerguen con cinismo, la desesperación cunde, el porvenir se oscurece, la fe se pierde, y hasta la muerte, la misma muerte, se ve llegar no como tirana, sino como libertadora, como colmo de males, la carestía, la desnudez, el hambre y la peste, con su cortejo y usuras, de harapos, de semblantes escuálidos, y de fallecimientos en grupos, sobreviven y ayudan a producir cuadros de horror apocalípticos. Es una mirada muy interesante. La mirada sobre la guerra que está en curso, es un hombre de cinco años de morir, es un hombre ya sin la vista, ha perdido la vista, es un hombre que no ve futuro, no ve futuro en un siglo que ha concluido, el siglo de la modernidad, y que es una contradicción entre esa situación y el desarrollo material que va acelerado, el proceso de modernización. Entonces, esa ambigüedad está presente en él, el progreso, las innovaciones tecnológicas, la luz eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, ya es un pensamiento de un hombre ya de mucha trayectoria, que concibe la guerra y la paz en el ciclo de las historias de las civilizaciones humanas. Dice, la guerra es así, pero finalmente desaparece y viene la paz. Y es un ciclo, es una ley de la historia, lo que está vigente ahí, ¿cierto? Porque todas sociedades tienen el desarrollo evolutivo de la naturaleza. Nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Y dentro de esa larga trayectoria, digamos la historia de la duración de Broder, pues la guerra son episodios pasajeros, ¿cierto? Desaparecen dentro de ese ciclo de crecimiento, maduración y decadencia de todas las civilizaciones. Y quien rige y quien designa, creó esa ley, es la providencia. Es la visión siempre influyente de la religiosidad en el pensador y con esa característica de la dualidad, progreso material que sacra, se desborda en las emociones y en la tristeza por las circunstancias del país. ¿Vas a llamar a mi toque? Sí, pero antes de eso, me parece muy interesante, en esa misma cita, la visión que tiene él es muy desgarradora. Yo creo que en esa descripción, cuando dice que la muerte, la misma muerte va a llegar no solo como tirana, sino como libertadora, entendiendo que esto está enmarcado en un discurso público, es un llamado político, un llamado a la población para que como una suerte de concientización de lo que, de la importancia, de lo terrible, de la monstruosidad de la guerra, de lo más terrible del conflicto y la paz como liberadora, la paz como estabilizadora, la paz como fuente del progreso, la paz como una fuerza necesaria para la organización de la sociedad. Es también, me llama mucho la atención que hace una lista, ¿no? Él hace una lista como Humberto Eco, tiene un libro que se llama El vértigo de las listas, y en sus discursos y en muchos de sus textos cuando habla de la guerra, la paz hace enumeraciones, enumeraciones de cuáles son las ventajas de la paz y cuáles son las, hace listas, es la muy idea hacer este tipo de listas porque esas listas tienen un impacto, un vértigo que nos muestra un abismo, el abismo profundo que se abre a raíz de los conflictos y de las diferentes guerras que se habían sucedido durante todo el siglo XIX. También quería mostrar otra cosita a Uribe Ángela antes de pasar a ser Belén Poinzón y para que podamos establecer una relación entre estos dos personajes muy cortica acá y es que él también en ese llamado y atención que hace en ese mismo discurso él dice lo siguiente si nuestro cálculo es exacto y si los pueblos protestan como soberanos contra la guerra civil se aclama la independencia y seguridad del trabajo si establecen la soberanía de su voluntad y de su provecho en asuntos de orden de moralidad de propiedad de seguridad entonces ganarán un poco de respeto entre las naciones poderosas sus esfuerzos serán protegidos el comercio se envolverá en formas consoladoras la industria abrirá las alas la libertad sentará su trono legal y la idea de empresas colosales no hará sonreír sardónicamente a los pesimistas es decir él pensaba que la iniciativa de la paz debía surgir desde el interior del mismo corpus social y que era la sociedad la que debía movilizarse y exigir la paz como un derecho fundamental creo que allí hay un cierto yo que hay un pensamiento en cierto sentido revolucionario en cierto sentido muy muy significativo en esa sociedad de finales del siglo XIX hay otro elemento antes de pasar a ser verleón que no la quiero pagar por alto es su elaboración literaria la elaboración literaria está al servicio de la paz en Oribe Ángel él es un gran escritor un gran escritor de ensayos de cuentos de novelas no es poeta pero toda esta producción literaria es concebida como una formación cultural del pueblo entonces la literatura es un instrumento no solamente él sino muchos periódicos literarios que empiezan a aparecer desde 1868 en el oasis el oasis aparece en 1878 y el nombre del oasis es porque aparece en el desierto de los conflictos políticos y de las guerras entonces es una es una pausa en eso es una es un grupo de 18 intelectuales antioqueños que crean el periódico y el oasis está previsto así en la editorial lo dice cierto hay que parar las matanzas las depredaciones de los partidos y hay que y hay que alejar el salgriento el salgriento círculo de las guerras entonces el oasis quiere formar al pueblo para integrarlo culturalmente en una posición antivelicista entonces eso me parece que es una enseñanza valiosa del papel de la cultura literaria en función de la política y entre esos 18 personajes de la literatura antioqueña pues está por supuesto Uribe Ángel y va a publicar en muchos periódicos textos en esa dirección si estaba pensando precisamente y por ejemplo que es un buen punto por donde podemos conectar a Uribe Ángel con Cerverén Pinzón es que Uribe Ángel va a ser un convencido como dijo el profesor de que es la educación la cultura y la instrucción pública a los mecanismos mediante los cuales se puede transformar la sociedad y se puede llegar a una cultura de la paz y esto la literatura como vimos a través de periódicos como el oasis de los mismos cuentos que él publica en algunos periódicos allí también hace observaciones sobre en ciertos momentos en sus textos literarios sobre lo terrible de la guerra hay un cuento que se llama los dos hermanos donde muestra un hermano que lo fusilan creo que es en la guerra del 54 en los supremos en los supremos muestra una parte de la guerra de los supremos y muestra una visión de la guerra muy descarnada en el cuento de los dos hermanos y la literatura también sirve como enuncia y a su vez recordemos que Uribe Ángel fue importante en la instalación construcción de instituciones culturales como el museo de CEA como la biblioteca de CEA él estaba pensando todo el tiempo y luego desde luego no podemos dejar de nombrar a la Academia Antioqueña de Historia todas estas instituciones debían cumplir un rol cultural importante para ayudar a transformar la sociedad la cultura debía ser un disparador de nuevos imaginarios y de nuevos imaginarios de convivencia y también de paz y en eso de la instrucción pública se conecta con Cerbeleón Pinzón porque Cerbeleón Pinzón en su discurso sobre instrucción pública y sobre la paz sobre la paz pública perdón su discurso sobre la paz pública va a ser va a tener un pensamiento muy similar también va a defender la instrucción pública y la educación como armas de transformación de la sociedad en ese sentido en ese texto tan extraordinario del discurso sobre la paz pública que se los recomiendo lo tienen en la biblioteca nacional en la biblioteca virtual ahí está es un texto muy importante para la situación actual del país en ese discurso uno de los muchos problemas que señala él del conflicto bélico es la educación política el conflicto bélico rompe con la formación política del pueblo porque impone otras leyes formativas son las leyes de los dos luchadores de los dos bandos donde los dos bandos cambian la república porque en la guerra se le pregunta Cerbelón donde está la república donde están los principios de la república donde está la democracia la guerra rompe con la con la formación política del pueblo entonces con mucha visión Cerbelón advierte que uno de los graves problemas del siglo XIX es que la educación política del pueblo colombiano es muy imperfecta porque la educación política es de larga duración pero entonces si atraviesan los conflictos bélicos y la conflictividad partidaria y entonces impide esa formación progresiva lenta de los principios políticos de la democracia del derecho a la vida del derecho al respecto a la propiedad del respecto al otro de la libertad del ejercicio de la libertad de la convivencia entre los hombres todos esos fundamentos que están explícitamente desarrollados en Cerbelón Pinsón fabulosos para retroerlos al presente de hoy ¿cierto? que es lo que necesitamos porque el conflicto contemporáneo es el rompimiento de las posibilidades de la formación política de grandes regiones de nuestro pueblo ¿cierto? de décadas desde que estalló desde la época de la violencia está atrofiada la formación política del pueblo entonces lo de Cerbelón Pinsón es muy importante en ese sentido bueno el resto del discurso sobre la paz pública las demostraciones de los efectos negativos de la violencia son contundentes son contundentes en la parte económica en la parte social en la parte educativa en la convivencia en la propiedad campesina en el trabajo en el crédito público en el comercio en todo todo interviene la guerra como un factor destructivo entonces yo creo que debemos dejarlo de ese tamaño pasemos a las conclusiones la última diapositiva sí ah pero devolvete una diapositiva yo leo eso leo esto nada más para que ustedes vean un poquito esto que es muy interesante cuando yo les dije que él concebía a Colombia como un cuerpo enfermo ¿cierto? en una carta que le escribía Alberto Urdaneta y le dice ¿cuáles son los remedios que él ve para ese cuerpo enfermo? porque él era un médico entonces como médico veía al país como un cuerpo que tenía unos síntomas como un paciente exactamente y dice recibe caridad ampliamente este era el remedio como la fórmula del médico que le da sus medicinas para que el país se cure ¿no? recibe caridad ampliamente practicada para evitar el consumismo que le invade tolerancia para conseguir la paz benevolencia para arreglar sus pasiones delirantes usión contra la anarquía remedio del libertador instrucción para procurarse hombres educación para formar pueblo trabajo para enriquecerse y libertad racional para ser inmensamente grande si no se aplican estos medicamentos puede usted desde ahora vestir luto para asistir a sus funerales era pues un mensaje bastante contundente ahí están unos valores claramente definidos ¿cierto? y una personalidad del sujeto que lo está escribiendo ¿cierto? por ejemplo parecería extraño que el primer elemento sea la caridad y el consumismo en el siglo XIX pero realmente Uribe Ángel es un hombre muy elegante muy bien vestido muy a la moda europea pero pero al mismo tiempo es inmensamente caritativo inmensamente crítico con la acumulación y la falta de sensibilidad hacia el pobre hacia el otro ¿cierto? hacia el otro eso hace parte de la formación política de lo que él exige ¿cierto? y lo de la tolerancia por supuesto ¿cierto? el discurso de la tolerancia es famoso en la historia y lo de la anarquía muestra su su versión sobre qué tipo de autoridad política debe regir un país ¿cierto? él es ahí es un punto bolivarista ¿cierto? es centralista un régimen autoritario digamos así es su sensibilidad su propuesta de autoridad que que concibe y lo otro pues ya vemos lo de la libertad racional también es muy relativizar la libertad del liberalismo radical ¿cierto? es una libertad dosificada una libertad concebida dentro del liberalismo de la de los de los independientes ¿cierto? entonces eso es muy importante esta receta de Uribe Ángel porque él no quiere colaborar en el papel periódico ilustrado y de una manera elegante le dice a Ordaneta usted tiene buenos poetas usted tiene buenos filósofos para que le enseñen máximas educadoras yo soy un simple médico y le doy esta fórmula eso es Uribe Ángel yo creo que incluso podemos pasar las conclusiones pasar una diapositiva y podemos empezar pensando precisamente cuáles de estas recetas que da Uribe Ángel para para el país cuáles de pronto de estos todavía siguen siendo vigentes dentro del contexto actual obviamente sabemos que hay una diferencia hay muchas diferencias profundas entre lo que eran las guerras decimonónicas de finales de siglo y el conflicto hoy por supuesto los conflictos que ahora sacuden a nuestro país pero pensamos que hay algunos elementos que todavía continúan vigentes yo diría que de la educación política me parece muy fundamental es decir esa deficiencia de la formación política cultural de la cultura política eso es central hoy en día y fue central en el siglo 19 me parece que es una gran falencia de las autoridades educativas y los gobiernos y ahí hay mucho que trabajar y yo creo que ahí hay una enseñanza de la historia ¿cierto? hay una conexión de la historia del presente con la historia del pasado y la tolerancia por ejemplo la tolerancia es algo que siempre está presente en los discursos de la no violencia que estuvo presente en los discursos de Gandhi de Martin Luther King de muchos de estos personajes de la tolerancia a la diferencia claro que ellos lo llevaron un poquito más allá pero ya esa base de la tolerancia es uno de esos valores que son fundamentales para lograr acuerdos para lograr consensos para lograr cualquier tipo de acuerdo social entre dos actores beligerantes es algo que para mí sigue también estando muy vigente y muy presente bueno yo creo que ahí dejaríamos nosotros tal vez habría más cosas que no hayan pasado pero bueno eso es lo que queríamos presentar si no queremos abusar más de su tiempo muchas gracias y mucha paz claro que sí Iván pero al micrófono para que lo escuchen todos bueno a los compañeros que acaban de hacer la exposición pues hombre muchas gracias porque yo creo que tocar a un personaje de estos es irradiar no solamente paz sino conocimiento historia una notica muy breve yo creo que pensar a don Manuel Uribe Ángel a nuestro ilustre envigadeño sin dos amigos del alma que él tenía como era nuestro sopetranero José María Villa y como lo era nuestro Santa Rosano Pedro Justo de Río yo creo que ahí cogea un poquito el asunto ¿por qué? porque recordemos que Pedro Justo de Río fue capaz de visionar una Antioquia en paz una Antioquia que tuviera el desarrollo en la mente y a partir precisamente de la educación de la paz y Pedro Justo de Río sabía que potencial había en ese joven José María Villa que la Universidad de Antioquia todavía decimonónica expulsó a semejante alumno por una simple crítica que estaba dentro dentro de una variación que él introdujo al himno de la Universidad entonces miremos este detalle como esos amigos y sobre todo nuestro envigadeño que tenía una política de paz digamoslo así tan propia tan antioqueña fue capaz de frenar la insurrección que quería también involucrar Antioquia y aquí vienen los amigos Mosquera y la gente del Cauca y entonces Pedro Justo de Río dice no aquí en Antioquia no vamos a participar en más guerras queremos desarrollar el departamento ahí fue donde vino la Universidad de Antioquia ahí fue donde vino la Facultad de Medicina ahí fue donde vino las grandes obras de Antioquia el desarrollo de los ferrocarriles del telégrafo de los hospitales etcétera o sea una visión humanística pienso yo sembrada por ese humanista superior que se llamaba don Manuel Uribe Ángel y a su vez Pedro Justo de Río dijo este muchacho hay que mandarlo a que se eduque y luego venga entonces a desarrollar a una Antioquia que era realmente atrasada porque los ríos no nos dejaban ahí fue donde vino ese plan de carreteras de vías de puentes colgantes y por eso pienso yo y me encanta esta trilogía de antioqueños yo creo que Antioquia si no tiene en la segunda mitad del siglo XIX un gobernador al estilo de Pedro Justo de Río que haya sido capaz de decirle a la gente del Cauca y a otros amigos de algunos colores cierto distintos al azul señores hasta aquí la participación de Antioquia en guerra vamos a aplicar esa paz es lo que hizo fue vamos a aplicar esa paz que predicaba nuestro insigne sabio de Envigado y yo creo que eso posibilitó Antioquia a partir de la segunda mitad del siglo XIX proyectarse como el departamento que llevaba realmente la bandera en los avances sociales educativos culturales y sobre todo económico recordemos que Antioquia por ahí mismo pues era el que prácticamente sostuvo buena parte de las guerras de independencia y toda esa riqueza entonces fue aprovechada posteriormente por este gran gobernante esa es la contribución que quería muchas gracias el doctor Rafael Iván a usted doctor Iván quiero recordarles que faltando 15 minutos debemos salir hacia la terminal a coger los buses si quieren tomar un café está disponible y los kioscos de la plaza los que quieran comprar dulces frutas o algo doctor yo creo que con personajes como de arriba hay que tener mucho cuidado por ejemplo Luciano Restrepo primo de Pedro Antonio Restrepo cuenta la historia del gobierno de Río y entonces por ejemplo dentro de la contradicción de las visiones del mundo que tenía Pedro Antonio Restrepo versus Luciano Restrepo Luciano Restrepo dice del gobierno de Río lo siguiente hay del que permitiera tener sus hijos en un plantel de institución liberal hay del que que se privara de concurrir a la iglesia y procesiones señalado por su nombre y apellidado en el púlpito como hereje a las exacraciones de los creyentes se hacía el vacío a su alrededor ese era el gobierno de Río entonces mucho cuidado con los personajes en Dios a los personajes que yo creo que hay que ver las cosas en su doble perfil en su complejidad cuando se produce el triunfo liberal en Manizales Lucio Restrepo dice llegamos a una nueva era de libertad porque el régimen de Berrío apabulló a la oposición conservadora era un liberal a la oposición bueno entonces simplemente eso yo le recomiendo mirar el texto de Lucio Lucio Restrepo para que vea cómo fue desde el punto de vista del liberalismo el gobierno de Berrío y yo quisiera sumar a lo que dijo el profesor Rodrigo que sin duda esto es algo que no tratamos tanto pero sin duda en la figura de Uribe Ángel incidieron unas sociabilidades Uribe Ángel tenía una por ejemplo hacía tertulias en su casa ahí una cuadra de la catedral metropolitana donde consiguían muchos intelectuales tanto pensadores tanto conservadores como liberales con los que él estaba constantemente en diálogo Uribe Ángel fue cercano a José María Villa fue cercano a Fidel Cano fue cercano llegó a ser médico de Epifanio Mejía el médico de cabecera de Epifanio Mejía llegó a ser amigo de Marceliano Vélez tuvo también contactos con Camilo Antonocheverry con Emiro Castos entonces sin duda es muy posible que muchos de esos amigos también estaban pensando estos problemas y que se generaran el interior de esas sociabilidades y esas tertulias o esos grupos discusiones sobre políticas sobre cómo podía mejorar la situación del país cómo podía acabarse la guerra cuál era cuál era cuál era el mejor camino a seguir para construir un futuro o una sociedad mejor y claramente en esas muchos de estos amigos debieron haber y en eso estoy con vos debieron haber incidido en la forma como Uribe Ángel construyó su pensamiento humanista muchas gracias muchas gracias aplausos 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 gracias 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 Gracias. 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no conectorado la trabajadora? Sí, por derecho a nadie. Gracias. nur dejo con Ángela, llántico vistoramán. Muy bien. Adiós. Gracias. 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 Felicidades. ¿Lo mismo? ¡Ah! Gracias. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.